¡Muy buenas noches! Bienvenidos a La Báscula, a esta gran apuesta de la televisión pública por la salud, el entretenimiento y la vida sana. Aquí tengo detrás a nuestros queridos equipos que ya han perdido, no os podéis imaginar lo que han perdido. Les presento, ellas son las cordobesas que han perdido en un mes, ¿saben cuántos kilos? 26 kilos y 300 gramos. Ellos son los cofrades que vienen de Jaén y un mes, ¿saben cuándo han perdido? 39 kilos y 700 gramos, que se dice pronto. Mis padres corajes de Sevilla que han perdido, ¿saben cuánto? 20 kilos y 900 gramos, que sois tres. Y por último y no menos importante, los carnavaleros de Cádiz, que cuidado lo que han perdido. 42 kilos y 600 gramos el primer mes. Ahora, hechas las presentaciones, me vais a permitir, porque yo me voy a sentar con mucho respeto hoy en este taburete, porque estáis viendo que José Mari no está. Y José Mari no está porque, digamos, el cariño que tenemos por él es inmenso. Y creo que uno tiene que estar donde tiene que estar. Y un familiar suyo muy cercano ha fallecido y él nos ha pedido que si hoy se podía ausentar, evidentemente, el tiempo que necesite. Cuando estas cosas pasan en personas que no conoces, te duelen. Pero cuando pasan personas a las que aprecias, te duele todavía más. Entonces, José Mari, ánimo, fuerza, tómate tu tiempo. Y siempre, siempre, el día que quieras, aquí te esperamos. Y este taburete, para ti. ¿Vale? Arriba, arriba. Y ahora, me vais a permitir que me surge duda, porque os habían puesto un reto a los cuatro. Yo no sé si le echáis valor y ese reto se mantiene, o Paloma lo adapta, lo que digáis vosotros, asesores. No, hombre, hay que quitar algo, porque, claro, falta una persona, bueno, desde aquí, mandarle un saludo muy fuerte a José Mari. Y, bueno, el reto lo disminuimos, era de cinco kilos, pues lo dejamos en cuatro. Cuatro kilitos, reto planteado. La cuestión que nosotros, solidaridad con nuestro compañero, con nuestro José Mari. Y también están viendo lazitos rosas. Participantes, asesores, un servidor, equipo, todos tenemos lazos rosas, porque dentro de nada, de unas horas, el lunes, es el día mundial en la lucha contra el cáncer de mama. Y nosotros en la báscula estamos comprometidos siempre en la lucha contra esta terrible enfermedad que afecta a 63.000 mujeres al año. Todo nuestro cariño también para todas ellas. Y, además, después hablaremos con Paloma, que nos va a dar datos muy interesantes sobre el cáncer de mama. Tenemos que continuar, tenemos que continuar recordando, recordando lo que pasó aquí el domingo pasado. El equipo de la suerte fue el equipo menos votado, ya saben, a través de la aplicación gratuita para teléfonos móviles de este programa, y tuvo que abandonar el plató para continuar desde su casa junto a otros tres equipos. El equipo de las yogurinas, el equipo de los panaderos y el equipo del pastelero. La cosa es que ahora es cuando comienza de verdad el reto, porque son los asesores los que van a tomar las riendas y decidirán dentro de un mes qué equipo es el que se gana el derecho a volver. ¿Es así o no es así, asesores? Sí, sí, así es. Es decir, a partir de ahora lo que vamos a valorar es, durante estas cuatro semanas, los equipos desde su casa, cómo lo están haciendo, si lo están haciendo de forma saludable, cómo están desmotivados, cómo van perdiendo, no sólo cómo van perdiendo, sino cómo lo están haciendo. Y el que mejor lo haga vendrá aquí dentro de cuatro semanas. Sí, vendrán los cuatro equipos y vosotros aquí elegireis... Elegiremos y se quedará aquí y sustituirá a uno de estos cuatro equipos que están ahora aquí, que tendrá que dejar su hueco a los que vienen y seguirlo desde casa. Tenemos cambio de equipo, el peor equipo del plató por el mejor equipo de casa. Eso es. Bueno, pero entonces, claro, antes uno votaba en la aplicación, mi equipo favorito, ahora vosotros tomáis la rienda. No sé, Javi, ya el público no pierde autoridad, ya no tiene nada que ver. Hombre, ya nos ponemos un poquito más serios y pasamos los asesores a valorar de forma más específica todo su desarrollo. Sí, pero ojo, que sigan votando, porque todo el público desde casa puede seguir votando a cualquiera de los ocho equipos, los cuatro que están en casa y los cuatro que están aquí. Y el equipo que al cabo de un mes sea el más votado, se le darán mil kilómetros y además la compra saludable del mes. Toma, pues entonces hay que votar. O pues ya voy a empezar yo a votar, claro. Bueno, incluido al equipo de la suerte, que le voy a decir una cosa, abandonó el plató, pero nos han demostrado que en la vida son capaces, cuando se le plantean adversidades, se crecen y se vienen arriba. Bueno, y le han cogido el gusto a la palabra, porque lo han hecho al pie de la letra. ¿Ha crecido la familia? Sí, sí, bien. Después de sumar las votaciones de todo el mes, el quinto porcentaje, con un 18% que le obliga a abandonar el plató de la báscula, es para el equipo de la suerte. Venga, justo, justo, justo. Estoy muy contento de la labor que ha hecho la báscula con nosotros, de todos los que nos han ayudado, pero que veo muy injusto que nosotros, siendo el único equipo que hemos pasado los cinco retos, estemos en la calle. En el último programa hubo un poquillo de bajón a parte nuestra, sobre todo mía. Me dio una rabia interna, porque decía, si lo he hecho bien, ¿por qué tengo que irme? Bueno, lo siento mucho, de todas formas ya sabéis que esto no se acaba, continúa, y para dentro de un mes que vais muy bien y tenéis que seguir así, 24 kilos. Todos los retos que nos pongan a partir de ahora, lo vamos a superar, igual que hemos superado los que hemos hecho. Y gracias. Bueno, aquí estamos ya. Vamos a empezar a ver si ya Loli no tarda mucho en el parto. Chicos, muchas gracias por vuestro apoyo y vamos para dentro. Venga, vamos a conocer a Miguelito. Ahí está, con la madre, mira. Ahí, el tío muerto de hambre. Javi, el pie de hambre es más grande que tú. O el tío. Mira, tiene hambre. A este le vamos a tener que mandar también el triángulo. Porque este va a hacer otro glotón. Ahora, se acepta el regalo, ¿eh? Que este va a salir muy caro con comida. Al líder, muchos carros, va a ser falta. Hola, la báscula. Hola. Mira, los ojos azules, como su padre. Miren, menos mal que no ha sacado nada. A la madre. No ha sacado nada. Mira, es que guapo. ¿Eh? He tenido una idea, he comprado una cosa estupenda. ¡Oh, por Dios! Y eso que el tiempo daba agua. ¿Dónde has ido? A comprar. ¿Y esta es lo que traes ahora? Digo, sí. Ahora te lo voy a explicar yo a ti, largo y tendido. Mira, Alejandro. Esto lo traigo yo para tener una guía. Para cuando estemos los dos y para cuando yo esté sola. Es que el otro día hicieron una ensalada para dos personas en un box. Yo le dije a Enrique y a Javi, mira, yo lo estoy oyendo, pero yo necesito saber el tamaño. Uy, esto parece tarcopa. Bueno, es vidrio de la cartuja. Es de la cartuja de ese bit. Y arreglar el tamaño que tiene eso, pues me he ido y lo he comprado. Esto es bol pequeñito. Esto es para los hidratos de carbono. Esto es el puño. Y otro para ti he traído. Para cuando tú te hagas falta. No pesa. No me lo ha contado veces. Estos dos platos también he traído dos. Y esto para esto, y esto para esto, y esto para esto. Esto es la mano, la palma, que es lo que es la proteína. ¿Te das cuenta? Sí, sí, el tamaño. El tamaño. Y esto para esto, y esto para esto, y esto para esto. Ahora, este cuenco. Pero esto es para esto, y este para este, y este para este. Esto es una garra de verdura. Cuando ya vayamos comiendo y estamos los dos, pues esta ya es la que hacemos para los dos, ¿ves? Te voy a comer. Esta tiene dos garras. Si hay que hacer esta perilla, tenemos el triángulo para adelante y para atrás. Si en vez de hacer comida, ¿haces un plato único? Pues mira, en este, echamos la verdura. Echamos, por ejemplo, una latita de atún. Sí. El puño de los hidratados de carbono, que es, por ejemplo, un poquito de pasta. ¿Te han enterado ya no? Sí, ya me he enterado. Ah, pues ya es lo que yo quería, que te enteraras. Desde la primera. Entonces, como ahora lo tengo que hacer ya desde la caza, y ya, yo llevo un control de las medidas. Te las he empañado bien, ¿no? Ya, teniendo yo la medida de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las vitaminas, ya no me equivoco yo. Hoy he llegado a la casa y, como todos los días, la comida está preparada. Hola, Carmen, un besillo. Buenas. ¿Qué haces de comer hoy? No, te encanta. Está para el suelo. Desde que vino de plato, está un poquito así, en bajo, pues le he hecho su plato fuerte. ¿Y qué veo que más ha salido del hudo? Tiene mayonesa, ¿eh? Una cucharada de mayonesa tenía 90 calorías. Pero es que yo he hecho lo que es la cacerola, que vienen seis platos, y le he echado cuatro cucharadas solamente. Venga, Jorge, ayúdame a hacer esto que es lo que me queda, mientras que yo voy poniendo la mesanda. Bueno, yo no veo, pero en mi cocina, como lo tengo todo controlado, pues como si viera. La superación existe y si yo estoy haciendo un esfuerzo, ella también hace un esfuerzo día a día bastante importante. Para que lo vea, Abby, comida saludable. Yo creo que él lo va a superar perfectamente porque, porque vamos, que es lo que está ahí, es papel de peso. Porque hay que demostrar que vale. Ella muchas veces es la que me empuja. Ahora lo veo con una agilidad, una soltura. Verá, tú que se me va ahí, va a conocer una periquita. Por muy guapa que sea, como mi mujer no es ninguna. ¿Tiene muchas papas? No, poquitas. A mí me he hecho de todo un poquito. Gambas no, que tienen ácido úrico, ¿eh? Que yo puedo comerte todo lo que quiera, que si tiene que cuidar es... No, no tiene ácido úrico, pero yo miro por allá. Las gambas me las como yo. ¿Has aprendido tú en el programa, a ver? ¿Para dos días que lleva, hija? Bueno, dos días porque no han echado, Gandhi. Le he hecho una promesa a mi hija, la que está en Alemania. Esté dentro de la báscula o no esté dentro, en el mes de junio estoy en mi peso saludable. Gandhi, ¿qué muestra ha salido? Esto está, esto está de lujo, oye. Yo he quedado con Rafa y con Jorge, para hacer deporte al aire libre, que no solo es gimnasio. He ido de puestos retos de subir a Alcazaba, que es un rincón muy bonito de Málaga. Señores, ¿estáis preparados para subir a Alcazaba? Yo claro que quiero. Vamos un poquito de deporte, venga, vamos. ¿Ponemos el ascensor? No, ascensor nada, andando. Vamos más ligeritos que esto... Y hay que sudar, ¿eh? Hay que sudar. En 25 años que llevo en Málaga, nunca suyo. Mira, no hay ascensor por aquí, señora. No hace sol. ¿No hay ascensor? Esto es fresco. No, no hay ascensor menor. Desde la casa vamos a seguir igual que estábamos. Yo tengo la misma casa que antes y que ahora. Hay que pasar el reto y demostrarle a la audiencia que se han equivocado con nosotros. Se está quedando atrás, Rafa. ¿La Rafa? Parece que no, pero subir a Alcazaba es duro, ¿eh? Todo el mundo bajando y nosotros subiendo. Venga a Escalones, venga a Cuesta, venga a Doquines, Empedrados. Mira, hay que subir allí. Buena. ¿A dónde? A la tal que ya entera, no hay que subir. Yo no voy a la gente, tú con tu ocho, tú no eres ciego, gordo. Gente, mi que monstruo. Conviendo que no ve. Venga, tío, vamos a para allá, vamos a bajar allá, ¿no? Uno ya nos tapa esto, otro te. Y yo, vamos a descansar, ¿no? Me doy la vuelta y me veo a Rafa ahí sentado. Venga, gordo, vamos. Venga, vamos, Rafa. Venga, gordo. Rafa, venga, dámelo para ahí, dámelo para ahí. Vamos. Venga. Hace mucho calor hoy en Málaga subiendo las cuertecillas esas, ¿eh? Quillo, que estoy sudando, ya vamos a parar, ¿no? No, no, vamos a seguir. Ay, guayita. Tú vas a matar mí hoy, ¿eh? No estás alto esto, tío. Yo que sabes que estoy así y vamos, no subo. Tú las piernas, tío. A ver. Desde aquí arriba, todo se ve con una perspectiva. Lo grande se hace chico y se me olvida. Al final no ha subido. Con torae. He tardado 25 años en verlo y en subir, pero primera y última vez. Mira qué ficha, ¿no? Bueno, ya hemos llegado arriba, esto es una maravilla. La verdad es que nuestra catedral, la manquita, es preciosa. Pero ver el paisaje hasta donde alcanzamos, también hay que decirlo. Sígueme, si mueres, déjate caer. Bueno, pues ya nos veremos el mes que viene para ella, pues la báscula. Hasta siempre, ¿eh? Hay que ver. Hay que ver las cosas como son. Oye, te dicen que eres el menos favorito, el menos votado de la audiencia. Te vas para casa y cuando lo normal es que a lo mejor te viniera un poco abajo. Alejandra. Al revés. Qué superación, qué motivación tiene este equipo, ¿eh? A mí me ha encantado cuando ha dicho que esté o no en la báscula y que sirva también para las personas que lo están haciendo desde casa, ¿no? Que van a seguir luchando. Lo que sí hay una cosa que quiero puntualizar. Ha dicho que para junio llegará su peso saludable. Está bien. Pero para mantener la motivación es importante no mirar tan a largo plazo, sino semanalmente, como hacemos aquí, que se os vayáis poniendo retos semanales, poquito a poco, y haciendo la llegada al peso saludable por etapas. Bueno. Oye, y nos ha sorprendido, Javi, Isabel, cómo se han manejado cantidades ahí. Me encanta. El plato adaptado. Muchas veces como profesional te encuentras en este tipo de cosas y te sorprende muchísimo, que tú te esmeras a explicar las cosas y algo tan sencillo como es, Javier, yo no veo de qué manera puedo, de una manera más o menos manual, tener la referencia. Su bol para la ensalada, su platito para las proteínas y el torneo chiquitín para el hidrato. Y así nunca más se va a olvidar. Así nos falla, nos falla. Maravilloso. Oye, yo, me vais a permitir, me vais a pedir. Yo tengo una pregunta clavadita aquí dentro desde el domingo pasado. Yo la tengo, yo la voy a hacer. Si vosotros hubierais tomado la decisión, como vais a empezar a tomar desde ahora, de qué equipo se va, ¿se hubiera ido el equipo de la suerte? No. Pues... No, pienso que no. Estaban haciendo muy bien, llevaban todos sus retos superados y por nosotros, vamos, por lo menos yo no lo hubiese. No. No, a mí nada. El rendimiento como equipo y el ejemplo que estaban dando, los kilos que habían perdido y el cambio de hábito muy, muy grande de muchos de ellos no era el que más se lo merecía. Equipo de la suerte, ya veis, tenéis el cariño y el respeto de todos los que hacemos este programa y dentro de un mes, a lo mejor, volvéis a estar de nuevo y os quedáis en el plató. Un aplauso para vosotros, que es lo más bonito. ¿Qué más? Me ha gustado mucho el vídeo, hombre, que los he visto ahí, los he visto en el vídeo motivado, pero tenemos que continuar, tenemos que continuar porque ellos fueron el equipo menos votado y el equipo de los carnavaleros fue el equipo más votado. Esta semana han vivido una situación muy especial. Vamos a ver en el vídeo a José Mari, porque el fallecimiento fue después de esta grabación, pero no se imaginan ustedes lo que es los carnavaleros por un mercado. Ahí queda la cosa. Después de sumar las votaciones de todo el mes, el primer porcentaje con un 23% y que le permitirá permanecer en la báscula, es para el equipo de los carnavaleros. Pues lo hemos conseguido, los carnavaleros nos hemos quedado en el programa y estamos contentísimos. Y además hemos sido el equipo más votado. Muchas gracias Andalucía por esos votos. El equipo de la suerte se marcha esta noche y continúa el método de la suerte. Con la pena de que se han tenido que marchar nuestros amigos de Málaga, que la verdad nos ha dado mucha pena porque lo estaban haciendo de categoría y sé que lo van a seguir haciendo de categoría desde casa porque tienen que volver. Aunque le duela a algunos otros concursantes, ¿no? Yo sé que hay alguna que le ha quedado un poquito de resquemo y eso, pero ¿qué lo vamos a hacer? De verdad nos va a dar un montón de pena cuando tenga que ir a concursantes de casa. Esto es un golpe bajo, ¿eh? De verdad, José Mari, que yo no me esperaba esto de ti. Esto es un golpe bajo, ¿eh? Pues nada, ha dejado de ser el infiltrado y este es el palo. Pero vamos, que ella sabe que es una relación amor-odio. Amor-odio total, nos queremos y nos odiamos a la vez. Hemos quedado todo el equipo para ir al mercado aquí en Cádiz y pasaros bien, pasaros un mediodía bien. Bueno, señores, pues vamos a entrar y vamos a comprar un poquito de pescado, ahora que ya nos hemos quedado en el programa, tron. ¡Uf, qué alegría! Yo me he alegrado un montón por Paqui, tío. ¿Para quién? Ah, la de... La de los Padres Coraje, porque a Paqui la veía yo, que ella se creía que nos iba a quedar, ¿sabes? Sí, hombre... Y yo me alegro un montón por ella, tío. A mí me encanta tenerla al lado. Me encanta tenerla al lado. ¡Ese niño de malet! Hombre, Susi, ¿qué pasa? Y el chiqui, ¿cómo estamos? Aquí está el saludo. ¿Se va y comprando así charrones? Sí, especiales. ¿A la pancha? Me han saludado como el niño de malet. Yo cuando empecé a trabajar con 16 años entré de aprendiz, que ya esto hoy no existe, en una óptica. Y la óptica se llamaba ópticas malet, que era una óptica muy conocida aquí en Cádiz. ¿Qué? ¿Cómo va el programa de la báscula? Fabi, de categoría, hombre. Ah, Fabi, ¿cómo está, biché? ¿A ti perdí algo o qué? Hemos llegado al puesto de un compañero de Chiriota, Fabi Chicla, uno de los grandes canabaleros de Cádiz, y hemos comprado pescado allí. Queríamos llevar un pescadito para la plancha, ¿no, Fabi? ¿Qué era? He estado pensando aquí lo que decidimos, tío. Anda, mira. Esa es una adorada ración perfecta para mí. A ver si a Paloma le convence. Supongo que sí. Nada. La pasen bien, ¿eh? Me querías. Y a perder un poquito más de semana. Hombre, por favor. Hombre, nos hemos encontrado con Juan José, una alegría muy grande. Juan José, alias El Sandocan, internacional con la selección española. Qué arte más grande, tío. ¿Cómo va la cosa? Divino que ellos irán, nos paramos. Al final nos gusta el deporte, ¿qué? Sí, sí. ¿Cómo te queda? Las marcas y demás y eso. No, 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 qué dices, por derecho. Si hubo un Arcadi, en el Real Madrid, en la selección, se comía los laterales izquierdos, se los comía como corría las bandas. Es lo que yo, que no coma muchos dulces. Dale. Y si está planchita, el marisco es bueno, ¿eh? Eso no es verdad. 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 Y que en internet te vea ahí como yo. Como tú es difícil, tú estás pitilín. Tú estás pitilín. Me cae con la mano. Bueno, el que quiera conocer Cádiz en su más pura esencia, no tiene más remedio que venirse aquí a la plaza de Abasto y darse una huertecita. Aquí, a niña, el marrajo vivo, ven de la bahía. Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Me alegra verte. Te veo aquí un marrajo bueno, vivo, vivo, vivo. Ha sido una sorpresa tremenda ver, por primera vez no lo había visto nunca, un marrajo. Un tiburón, va. Asusta, nada más que de verle la dentadura. Esto está a la plancha de categoría. Tronco. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Claro. ¿Eh? De categoría. Si no pasa ahí el reto, metéis la mano por ahí. Hombre, el mercado de Cádiz lo que más tiene es variedad, no solo en el pescado. En el pescado, en el marisco, en la fruta. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una tierra donde el mar y la montaña están pegados y se están dando la mano. Me habéis llevado un calamarito de esto, ¿no? Lolo, ¿estos calamares dónde son? Calamares de putera auténtica. Venga. De los montes pirineos que son. Fíjate tú, de los montes pirineos vienen estos martinazos, estos martinazos, ¿estos ¿Qué pasa aquí? Era muy divertido antes porque nos reconocían por el carnaval, pero es que ahora vas por la calle y te reconocen por la báscula y todo el mundo dándote ánimo. No, vea, vamos, se os nota lo que dice el río y dais una alegría al programa. Dale recuerdo de parte del tron. Bueno, se ha desbordado, antes me conocían, pero ahora es que no puedo salir a la calle. Vamos, de hecho, estoy aquí sentado y toda esta gente que veis alrededor, lo que está esperando a que yo me baje, va a acercarse a mí y tocarme a ver si soy de verdad. Así que, ¡hasta luego! Bueno, hay gente que todavía no me conoce, pero vamos, que me conocerán. Ahora yo me presento a él y mañana ya me está saludando seguro. ¿Y yo dónde vas? Ven para acá, hombre. Me cago la mano. Qué arte, ¿qué haces? Me ha acercado. ¿Cómo tú me ha acercado? Bocadillo y cerveza. Mira, chépele, ¿cómo estás, Ida? ¿Qué dices? ¿Tú estás loco, chico? Te la estás ahogando, que te la estás ahogando, que te va a dar. Cuidado que te pego bocado. Venga, ahora mismo. Venga, me tira las frutas por un lado. Ahí no se puede adelgazar, Javi. La gente por aquí pasándose con la cerveza, por Dios. Venga, almejita, viva, niña. Las cigalas de coraje. Masculines, ¿qué os pongo? Bueno, nos va a poner un cuartito de almeja, ¿vale? Oye, ¿y cómo la vas a preparar? Qué buena pregunta. Mira, Javi, ¿cómo se podría preparar las almejas de una manera saludable? A Arbapó, a la marinera, por ejemplo. He comprado las almejas más que nada para mi mujer, que le encantan las almejas. Las coliflores, ahora anda, ya vámonos. Venga, las buenas blanquitas. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa, Javi? Hombre, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué por qué aquí, no? ¿Qué? ¿Aquí habéis comprado? Armejita, armejita. Bien. Nosotros aquí llevamos un calamarcito, una doradita. Muy bien. ¿No me daño olvidarse de las frutas? No. Es importantísima comerla. Esto es afrodisiaco. ¿Qué dice? La puedes tomar y te quedas, te la pones, pero hasta guapo de carita. Afrodisiaco. Esto sí, ¿eh? Afrodisiaco. A mí. El tirón, hombre, por favor. Sí, está bueno, ¿no? Venga, pon más de tu parte, coño. Más de tu parte. Más chirimoyas. Me han dicho que es afrodisiaca. Vamos a ver si es verdad. Yo esta noche la voy a probar, a ver qué pasa. Se va a comer la chirimoyas, va a coger a la marimán, pum. Y van a tener un niño, no. Van a tener para mandar a los niños por regimiento. Javi, la chirimoyas, ¿qué hago con esto? ¿Me la puedo comer? ¿No me la puedo comer? ¿Gorda? ¿Tiene mucho azúcar? ¿No tiene azúcar? ¿Es una fruta normal como las demás? Mira qué coliflo más bonita tengo, mira. La coliflo. Me recuerda a Inger Pelo como si tuviera el pelo. Que bateófila. Que bateófila, ¿eh? Más cerca. La Paki. La Paki. Veo a Paki por todos lados porque entre Paki y yo existe una relación amor-odio desde el primer día. Y como la tengo al lado, pues ya es que se está convirtiendo como una obsesión. ¡El gordo, el gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡Cuidaí estoy! ¡El gordo del sueño! ¡El gordo del sueño! ¡El gordo del sueño! ¡Si estáis más delgado, eh! ¡Que ya nosotros estamos más fuertes que el gordo! ¡No te olvidéis! Todos los ciegos tienen guasame, todos los ciegos, menos mis amigos de Málaga. Tiene un abdominal, me imagino, pero... Pero desarrollado, desarrollado. Desarrollado, desarrollado. Sí, claro. Si quieres salir de gordito, ¡ponga el coponcito! ¡Venga! ¡Hasta luego, señores! Ya decíamos que a los carnavaleros había que verlos sueltos en el mercado. De todas maneras, oye, Tron, que decidió la audiencia que fuerais los más votados. Se agradece, se agradece a la audiencia, claro que sí. Que hay que decirle a esa audiencia que os encumbró el domingo pasado. Que muchas gracias, que muchas gracias. Y que sigan votando para que nos llevemos la compra mensual a casa. Y mil kilómetros. Y mil kilómetros. Oye, he visto a José Mari un poquito con Paqui ahí, que sí, que no. Ahí hay un tiré afloja, ¿no? No sé, no sé, yo creo que en el fondo se llevan bien, ya sabes. ¿Algo que decir en tu defensa? Yo no tengo que defenderme, yo lo único que tengo que decir es que él tendrá amor-odio hacia mí. Yo tengo solamente amor. ¡Hola! ¡Qué bonito! Bueno, si hay alguien, si hay alguien en casa que... Ahora me dice, pero ¿qué les pasa? Es que hay una relación de amor-odio que surgió el domingo pasado, pues, de un pequeño conflicto, creo yo. Vamos a recordarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuatro mil kilos que vengo. Yo voy con mis dos compañeros a muerte y él, para mí, es un enemigo a la hora de concursar. Patrón, con toda la buena voluntad del mundo. Voy a entrenar con lo de Sevilla, que me pillan cerca. El enemigo. Ni agua. De verdad, nos va a dar un montón de pena cuando tenga que ir a concursar desde casa. Esto es un golpe bajo, ¿eh? De verdad, José Mari, que yo no me esperaba esto de ti. Esto es un golpe bajo, ¿eh? Pero bueno. Pues nada, ha dejado de ser el infiltrado y este es el malo. Bueno, continuamos. Me da miedo hasta acercarme. Eso te iba a decir que yo no... Vale, vale. Vale, no. No, dime, Tron. Dime, dime, por Dios. ¿Qué tenemos que perder peso, no? Salgamos con alegría y glamour de esto, ¿no? Cabreado con el mundo. Muy bien, muy bien. Eso ocurrió el domingo pasado y al final es que las redes sociales fue... Parecía que había estallado aquí la tercera guerra mundial. Y de hecho tuvo repercusión. Yo creo que, Javi, que tú me has comentado. Yo quiero comentar algo. Sí, yo lo que quiero comentar es, como ya hablé con él, le pedí disculpas. Si le molestó algo de lo que dije, fue totalmente una tontería porque estábamos de cachondeo todo el tiempo. Y después ya le digo, yo le pido disculpas desde aquí, tanto a él como a su familia, si le ha molestado algo. Pero que en ningún momento hubo ninguna mala intención. Después él ha entrenado con nosotros y yo creo que por nuestra parte no ha habido... Ya que no había nada, ¿no? Pues está. Así que... Y deseando que vuelva a entrenar con nosotros, vamos. Tú estás que te cuece algo dentro. No, a mí no me gusta nada, para nada. ¿Por qué me acabas de decir entonces? Hombre, yo le he dicho que el sentido del humor aquí en este momento nada más que va en un sentido. Y yo creo que el sentido del humor deberíamos de tener todos. Claro. Para lo bueno y para lo malo. Claro. Pero vamos, que lo que yo... Voy a hablar por Paqui. Javier, que le haga lo que... Pero yo lo que le dije a José María aquel día era totalmente en broma, por Dios. Pero... Pero que mi... Que yo hacía él, lo único que tengo es amor. Si él me tiene a mí amor-odio, ahí se queda. Yo creo, porque él no está presente con todo el cariño del mundo, que él también te lo estaba diciendo con su sentido del humor. Bueno, ahora voy a poner yo mi cuña... De sentido del humor. Ojalá y tuviera yo el pelo que tiene la coliflor. Continuamos. Tron, que te veo... Yo lo había hecho por romper aquí y re decirle... Al final le ha liado más. No. Nosotros hemos hablado personalmente esta semana. Ah, bien, bien, bien. Javier me llamó a mí porque yo es verdad que estaba preocupado, pero no le llamé a él para decirle... Tronco, que me ha sentado mal. No lo llamé a él. Yo me lo callé y él fue luego el que me llamó para decirle... Oye, que si te ha sentado mal a ti o a tu familia o lo que sea, te pido disculpas. Ya está. Aquí ha quedado todo. Y terminó. Ya está. Bueno, Tron, os voy a resolver un poco la situación deportiva que os veo ahí liado. Mira, no hay cosa más bonita y más entretenida que ganarle a un amigo. Así que si cuando volváis a competir ahí en eso... A daros caña, hombre, que hay un pique sano entre todos los amigos a la hora de deportes y no pasa nada. Continuamos. Vamos, Tron, que hemos visto en el mercado. Tú no sabías lo que era un marrajo. O sea, lo has comido pero nunca lo habías visto. No, yo es que en estos años que... Ya sabes que yo soy extremeño. En estos años que llevo yendo a Cádiz, he descubierto, bueno, pues, la riqueza culinaria que tiene Cádiz, ¿no? Y una de las cosas que me ha sorprendido es ver un tiburón de cerca. Ver un marrajo, ver un marrajo. Sí. Oye, ¿y la chirimoya la habéis probado? Sí. O Juanjo, te pregunto a ti. Juanjo, Juanjo, el que tiene que... ¿Comiste chirimoya? Pues mira, la verdad que no. Porque cuando José Márquez enteró que era afrodisíaco, se la llevó él. Se la llevó él. Por si acaso. Por si acaso. Javi, mitos en torno al alimento. La chirimoya es realmente para la nariz, realmente. No, mira, la chirimoya es una fruta más. Sí es verdad que dentro de la fruta tiene una cantidad importante de azúcar. Por eso, esa fruta yo la hubiera partido por la mitad, ¿de acuerdo? De esa manera tenéis menos calorías y disfrutáis dos. Mira. No, pero hay que desmitificar, no hay ninguna fruta afrodisíaca, somos nosotros solamente y lo que tenemos... No son frutisíacos. Lo que tenemos. La persona que hay enfrente. Bueno, basta. Tenemos que recordar a todos los que nos estáis viendo desde casa que todos los comentarios y contenidos del programa están disponibles en la aplicación de La Báscula, que es gratuita. Ya saben, en Apple Store y en Google Play se la pueden descargar. Y me he quedado yo con una coplita que te he visto, Juanjo, en el mercado, que no sabías cómo cocinar las almejas. Sí, bueno. Eso te lo arreglo yo rapidísimo. Vale, vale. Lo que pasa es que me voy a buscar un pinche, ya que ha establecido la paz, ha hecho de árbitro. Cuidado. Árbitro. Ay, mamá. Venga conmigo que vamos a cocinar almejas a la marinera. Hombre. Ya les digo, la receta tiene la aplicación, ingredientes, elaboración, información nutricional de la receta. Vamos, cocina. Ya, vamos allá. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Nosotros, ya sabéis, comprometidos con las buenas causas, ¿eh? Lucho contra el cáncer. Y hoy una receta sencillísima, pero que le quiero dar un toque especial porque eres el hombre del deporte en este programa. El preparador físico. Bueno, se intenta, se intenta. Bueno, pues vamos a ver qué nos propones. Como he comentado, almejas a la marinera. La va a hacer Daniel Arazola. Aceite de oliva. Virgen extra. Mamá, te lo dedico, ¿eh? Por favor. Vas a ver qué cosa es más fácil. Un poquito menos. ¿Estás sin miedo, Anelito? Está ahí paloma y la presión. Vale. Cebollita. Picada, cebolla picada, ¿eh? Yo lo voy a echar todo, Enrique. Sí, sí, toda, toda. Enrique. Ajo. Una receta para deportistas como, por ejemplo, tú. Como, por ejemplo, yo. Esa es la que te gusta. Ajito. Mira, nosotros, las almejas a la marinera normalmente no llevan tantas verduras, pero nosotros las vamos a adaptar. Estamos en la báscula, ¿no? Oye, que las almejas son muy ricas en hierro. 100 gramos, 100 gramos de almejas tiene bastante más hierro, por ejemplo, que las lentejas o que la carne, que tiene tanta fama. Oye, pues no lo sabía. Champiñones. Hola, ahí. Aunque lo que más fama siempre tiene es que para cuando tienes anemia tomar espinacas o lentejas, pues las almejas también. Poppelle, ya recojo yo, Dani, tú tranquilo. Tú sabes que lo de Poppelle es... ¿Cómo vamos a recoger si no hemos empezado? No, tú tranquilo, ya, ya recojo yo. Lo de Poppelle es un mito, es un mito, porque hace muchos años se hizo un estudio en el que sacaba la cantidad de hierro que tenían, Paloma sabe que es verdad, la cantidad de hierro que tenían las espinacas. Entonces lo hizo a mano y se lo dio a su secretaria. La secretaria lo pasó a máquina y en lugar de decir, que no sé la cantidad, 0,01, dijo 0,1. Eso es, se equivocó en un... Y entonces, claro, fue como 10 veces más. Sí. ¿Qué pasó? Que se puso de moda que las espinacas tienen mucho hierro y cuando se dieron cuenta dijeron, mira, no digas nada que ya hemos conseguido. Está estupendo. No, pero es verdad que las espinacas tienen hierro, pero las almejas mucho más y las espinacas no tanto como se pensaba. Paso importante. Un poquito de... Eso, paso importante. Sí, un poquito... No, mira, espera. Sí, mira, esto es fácil. Tú le das menos fuego y quema menos. Es lo que tiene, que no... Pero suele pasar. Como diría mi madre, haciendo sentadillas no hay quien te gane, pero vaya, niño, vaya. Harina. Venga, sí. Un poquito, solo, para pesar, muy poquito, ¿eh? Los celíacos, no le pongáis. Bueno, harina de arroz. Harina, harina de maíz, sí. ¿Venéalo ya, hombre? A ver. Es que a ver si la vialidad, es que yo... ¡Ay, ya veo! No se ha visto nada. Con Dani se pierde pie eso porque nunca te comen. Bueno, una vez que lo tenemos mezcladito, una vez que lo tenemos mezcladito, que todavía queda ahí, echamos vino blanco. Vale. Y claro, hay gente que dice, el vino tiene calorías, tiene alcohol. No, se va a evaporar. Eso es muy... Echamos un poquito, y mira, hecho el vino, mezclo, echamos almejas, almejita. Proteína de atacar. ¿Te parece? Dígues. Almejita. Y ahora, como es la receta para el deporte, yo he pensado en... Pero tú le pones la cantidad que tú veas. Bueno, vamos a ponerle, vamos a ponerle una cantidad... Vamos a echar macarrón. Dependiendo de... Del hambre. Como que del hambre. Y la otra, y la otra, y la psicóloga. No la hagan caso a esta mujer que... Mira cómo aplauden. ¿Cuánto le vas a poner? Lo echamos todo. Lo tiene ahí, todo. Sí. Y ahora, repartimos en función de las personas que seamos. Eso es. Muy bien. ¿Vale? Y ahora... Mira, ahora voy a hacer... Ahora voy a hacer la envidia de todas las niñas del plató. Dani, coge por aquí. Tenemos que hacer así. Y los dos vestidos de rosa. Enrique, que... Mamá mía, venga. Dale. Agarra tú también que la lío. Por lo menos para... Tú solo, ¿eh? Venga, una, dos y tres. Bien, 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 bien. Vamos. Bien, bien, bien. Y ahora... Ahora... Le ponemos un poquito de sal, que no tenía nada, y tapamos. Mira, ¿ves que las almejas se están empezando a abrir? De verdad. Pues le ayudamos con... Hemos puesto el vino solo. Yo tengo agua siempre por si hace falta echar un poquito de agua para que se abran. Pero en la medida de lo posible no echamos agua. Mira que cuando lo has visto cerrar me lo he preguntado. No, se abren, se abren. Entonces, nada, esperamos un minuto. Un minuto. Pues Dani, un minuto, 60 segundos. Destapa tú y me dice si están abiertas o no las almejas. A ver. Esto está estupendo. Está. Pues lo que le queda... ¿Cómo me ha salido? Perejilito por encima. Fla, fla, como si estuviera echándole de comer a la gallina. Pitas, pitas. Pitas, pitas. Pitas, pitas. Si tú ves que... No hay que echarlo todo, pero bueno, tú sigue, tú sigue. Pitas, pitas. Bueno, verás que... Ya no pitamos más, ya no pitamos más. Claro. Plato, plato. Rápido que... A ver si me va a atrever el plato con la que... No, oye, además hay que aprovechar que están calentitas. Venga, para que te sea más cómodo te lo pongo cerca al plato y ya le... No, trae para acá que... A ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eso es. Vamos a intentar que caiga mucha almejita, que caiga verdura para que... Importante para los que estáis en casa y para vosotros participantes también. La digestión, si os coméis las cáscaras, es más difícil. ¿Vale? Pero tiene mucho calcio. Esto va a complementar la hora que ponerle un poquito más de verdura, ¿no? Yo lo veo bien. Saladita o algo de verdura para complementar el plato, ¿no? Pues nada, tenemos un plato de almeja a la marinera con pasta y como habéis dicho los asesores, esto acompañado de unas buenas verduras, una buena parrilla de verduras, una buena ensalada y una pieza de fruta y hemos triunfado. Genial. La cocina de la báscula. Bueno, pues continuamos. Continuamos porque fíjense que los carnavaleros han recibido la visita de Alejandra, que parece algo sencillo, pero les ha hecho entender lo difícil que es cambiar cuando tenemos hábitos en la vida. Vean. Hoy he quedado con los carnavaleros porque quiero enseñarles lo difícil que es erradicar hábitos poco saludables pues para poner o instaurar unos nuevos que sí sean saludables. Hemos quedado con Alejandra y yo estoy hasta nervioso. Vamos a hacer un collage. Quiero que de esa revista seleccionéis imágenes que a vosotros os evoquen hábitos saludables, ¿vale? Quiero que recorten, que peguen, que coloren, pero en vez de hacerlo con la mano derecha, pues que lo hagan con la mano izquierda. Pero ¿y por qué tengo que cambiar mi hábito? Porque yo te voy a enseñar por qué es tan difícil cambiar de hábitos en general en la vida. Venga, vale. Las personas con obesidad suelen tener los hábitos instaurados como nosotros escribimos con la mano derecha o como conducimos un coche, que no somos conscientes, lo hacemos automáticamente. José María, pues meto aquí los carnavaleros, que sois vosotros. ¿Con qué manos quiere que te lo haga? Con la que no es dominante. Muy complicado. Céntrate, céntrate. Pues la verdad es que es bastante complicado, tío. Yo no estaba, vamos, no acostumbro porque soy diestro a manejarme con la izquierda y la verdad es que es un montón de complicado. Dios mío. Qué sobrefuerzo, ¿no? Un montón de complicado, escribir con la mano izquierda. Tan complicado como esos hábitos que teníamos antes y que ahora estamos intentando corregir. Bueno, os voy a dar esta revista para que ahora vosotros recortéis de aquí hábitos que os evoque la salud. Con la mano izquierda, por supuesto, quiero que me recortéis, ¿vale? Contadme hábitos ahora mismo que tenéis que son poco saludables. En el tema de la alimentación, la gula creo que es un hábito muy poco saludable, aparte de un gran pecado capital. Yo como con la vista, o sea, yo lo quiero todo lo que hay delante, aunque no tenga hambre. ¿La última vez que tuve que caí en el pecado de la gula? Sí. Pues el día antes de empezar la grabación del programa. El día antes de entrar la bácula, imagino que como todos, o como casi todos, lo que pasa que lo dirán o no lo dirán, me pegué el gran homenaje. Fue una mesa, pero bueno, alucinante, vamos. Había pollos enteros, había patatas fritas, montañas de patatas. La despedida del mundo. Correcto, pues era como una despedida, ¿no? A mí me preocupa que para él dejar este tipo de hábito sea una despedida, porque una despedida por lo general es algo triste. Si tú eso no lo cambias, por más ejercicio que hagas y por más que reduzcas, siempre lo vas a ver como algo que estás haciendo que te provoca tristeza. Hombre, todavía muchas veces pienso, pues podría tener la mesa llena, ¿no? Pero realmente he descubierto que me siento mucho mejor, que lo que había antes sobraba. Yo a José Mari lo veo confiado y me preocupa, porque muchas veces el tener recelo o temor nos ayuda a ir con cuidado. A él lo veo demasiado despreocupado. Juanjo, cuéntame uno de los hábitos así menos saludables que tú tienes. Me gustan mucho los dulces, ¿sabes? Y sobre todo el chocolate. Juanjo tiene una situación que le provoca mucha ansiedad, que es que quiere ser padre. Como la calma, con la comida, pero no con cualquier comida, no con una ensalada. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir bien? Las grasas y los azúcares, en este caso el chocolate. Para ti era una recompensa comer chocolate. ¿Y por qué no una ensaladita? Hombre, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, ya le estoy cogiendo gustillo a la ensalada, ¿eh? Porque yo antes ensalada no comía nada. Tron, ¿qué es lo que has visto tú saludable en esta foto? Yo veo ahí muchísima alegría, muchísima positividad. Tron selecciona una foto saludable que es como el paraíso de la comida. ¿Qué quiere decirnos esto? Que Tron todavía se relaciona con la comida, con la mentalidad de una persona obesa. La montaña es un jamón, pero un jamón sin grasa, la cabeza. Qué bonito. Sí, tenía de todo. Tenía una mazorca, ya tenemos ahí los hidratos. Tenía su verdura. Claro, claro, claro. Y plátano. Y plátano, con... Claro, está dejado para que tú le des cita para mañana. Eso, ¿cómo es? Pero todavía esto no lo ha cambiado. Para él, vida saludable sigue asociado a la fotografía que nos ha enseñado, a alimentos. Yo no lo creo, porque ahí no hay cosas que para mí han sido malas. El chocolate, ¿dónde está? No está a ningún lado. Pero vamos a ver, el chocolate no es malo. Para mí lo ha sido, porque yo no me comía un donut, me comía seis. ¿Y cómo estás controlando ahora eso, Tron? Ni siquiera lo como. No lo como, no lo como. Y no lo he hecho en falta, no. Yo, por ejemplo, este domingo me he comido una purgada con mi hija. Claro, no son los malos. Bueno, ¿qué pasa? Pues que el resto del día, pues hago el doble de deporte y la cena, pues será más ligera porque, lógicamente, no es que me haya pasado. Es que he comido mejor algo que no debía en el almuerzo. En tu caso, José María, a día de hoy, ¿todavía hay circunstancias que tú temes que puedan descontrolarte? No, 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 no. En mi caso hay muchas circunstancias que puedan descontrolarme. ¿Todavía? Muchas, muchas. Tengo un familiar de estar muy malito, un familiar muy directo que está muy malito y eso me hace que esté continuamente comiéndome el coco y esperando un desenlace que no llegue, muchas cosas. Lo que hace es darle vueltas a sus problemas y como lo calma, como calma esa preocupación, pues por la comida. Detrás de la obesidad hay factores emocionales. Si todo fuera comida y deporte, no habría obesos en el mundo. Los problemas siempre van a estar ahí. Realmente, los que tenemos que aprender a afrontarlos de forma que no nos perjudique, somos nosotros. Para mí, uno de los riesgos que yo tenía antes era tener vida social. Este domingo he tenido un bautizo y no he podido controlarlo. Me explico, no es que haya caído, que va, que va. No, no cae. Pero me voy a casa. Me quito de en medio. Con lo cual, mi familia deja de tener vida social. Pero yo creo que no es necesario llegar hasta ese punto. Tío, pues yo estoy en eso. A Tron lo veo más cauto. Él sí tiene temores y plantea dificultades. Por ejemplo, las reuniones sociales. Él todavía se sienta inseguro y pienso que es normal. Nosotros no vamos a tener que enfrentar situaciones sociales. Cuanto más arraigados tengamos los hábitos que estamos adquiriendo ahora, más fácil va a ser. Sabe que no puede picotear, que él tiene que coger un plato y servirse lo suyo. Que antes de llegar a un acontecimiento, pues tiene que tomar una fruta o un alimento bajo en calorías. ¿Cuesta trabajo hacer las cosas con la mano izquierda? Claro que sí. Porque lleváis toda la vida haciéndola con la derecha. Pues los hábitos es lo mismo. Como quitarme ahora el chocolate, quitarme la ración de churros, llegar a casa y con la tele pegarme mi homenaje. Eso no se quita de un día para otro. Y cuesta lo mismo que os acostar con la mano izquierda a realizar todas estas actividades. Cuando me preguntasteis qué me pareció Javi, dije Javi es un tío para comérselo. Lo cambio. Cambio a Javi por Alejandra y me comería a Alejandra. Javi es hidrato y Alejandra es todo proteína. Alejandra es... Alejandra es para quererla. Alejandra es para quererla. Hasta el próximo día. Me voy. No os confíéis, por favor, que como veis no es fácil cambiar los hábitos. Hasta luego, Alejandra. Esta mujer está para que vaya un psicólogo. Vamos a ver, vamos a ver, Tron. Mira que había fotos para haber escogido. Y tú escoges el paraíso. El paraíso. La comida. Lo tenía todo. Pero no había... El amor sin grasa. Claro, no había nada con grasa, no había nada... Ahí chungo. ¿Qué va, qué va? Había su verdurita. Había su fruta. Había su jamón. ¿Tenía jamón Betita? Pues ya me hubiera encargado yo de recortar lo que pasa. Tampoco, tampoco, Miguel. Tampoco, hombre. Esa Betita da alegría también, hombre. Ve, ve. A ver, asesores. Pero mira, ha dicho una cosa... Señora, asesora, usted es la que no lleva razón. Lo ve. Hay una cosa que ha dicho José Mari que me gustaría que los demás participantes me dijesen si también lo hicisteis o no. Antes de entrar en la báscula, días antes, hubo un homenaje. Sí, 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 sí. Tú sí, ¿no? Es lo que pasaba por vuestra cabeza. ¿Cuál es el pensamiento cuando nos pegamos un homenaje antes de entrar en la báscula? Pues vosotros lo pegasteis. Yo en mi caso comí pizza del telepizza porque pensé, hasta que la vuelva a comer otra vez va a pasar mucho tiempo. Y me pedí una pizza y me la comí. Vamos a ver, que ese quizá es uno de los problemas. Nosotros, si queremos instaurar unos nuevos hábitos de por vida, tenemos que respetar nuestros gustos. No podemos prohibir nada. Prohibir lo único que hace es aumentar el valor de la comida que estamos prohibiendo. Es verdad que lo que tenemos que hacer es moderarlo. Pero eliminarlo para toda nuestra vida, imposible. Porque no vamos hasta toda la vida sin tomar chocolate si me gusta o tomarme un día una pizza. Yo no me he pegado en ningún homenaje. Lo que sí te digo es que a lo mejor, yo que he trabajado en la celería y cuando veo muchos platos, que te entran muchas ganas de comértelo y no te lo puedes comer simplemente por la dieta, si es verdad que alguna vez que otra sí he cogido, pero solamente para quitarme lo que es el gusto ese que tienes para quitártelo. Eso es. Si no es que me entra más ansia y al final acaba comiéndolo. Muy bien. Es que para mí ese no es el caso. El caso es ir a una celebración familiar y que tengas ansiedad porque no es que vayas a caer. Si es que no es... Yo cogí el otro día en el bautizo, cuando llegó mi hora me comí cuatro langostinos y dos bocaditos de hojaldre de salmón y me fui. Sí, porque ya se entraba en... Pero vamos a ver, Tron, es verdad que estáis aprendiendo unas pautas, ahora mismo al principio cuesta trabajo. Yo no puedo, asesora, no puedo. Yo si me pego un... porque ya hace cuatro meses que no lo hago, pero si me pego un vaso ya van 15. Pero vamos a ver. Bueno, porque el alcohol es distinto. Pero nosotros os damos unas pautas, antes de ir a una reunión donde voy a comer, lo primero es tomarme una pieza de fruta o algo para no llegar hambriento. Yo cuando llego a un sitio donde hay mucha comida, tengo que coger mi plato y el triángulo de Javi y lo monto con lo que tengo. Eso lo hice. Bebo antes de ir al sitio para no llegar allí y la copa que me tome, matarlase con ella, sino disfrutarla. Pero claro, esto se vaya adquiriendo a medida que vayáis adquiriendo pautas. Cuando tú vayas a hacer deporte a diario, cuando tú regules tus comidas, cuando tú hagas tus cinco... Cuando tengas todas esas pautas, será más fácil. Bien. Bueno, pues si os parece equipo, vamos a ver. Vamos a ver si eso te funcionó. Si eso te funcionó. El primero que va a pasar por la báscula es Juanjo. A la báscula, por favor. No sé. Juanjo, tu peso la semana anterior era de... ...121 kilos y 800 gramos. Tu peso actual es... ...té. Volvemos en cinco minutos. Juanjo, tu peso la semana anterior era de... ...121 kilos y 800 gramos. Tu peso actual es... ...té. 120 kilos. Has perdido un kilo y 800 gramos. En un mes llevas perdidos 12 kilos y 200 gramos. ¡Vamos! ¡Vamos! Juanjo, la chirimoya no sé si funciona, pero para perder peso parece que sí. La verdad es que sí. Oye, voy a decir una cosa. El reto, perdona, que le habías dicho cuatro kilos, te has quitado ya de un plumazo un kilo 800. Está muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, Juanjo, porque eres diabético. Dinos con estos 12 kilos, 200 que has perdido, ¿cómo va tu azúcar? Va perfecta. Me ha hecho el piquete un día sí, un día no. Y vamos, el primer día que me lo hice tenía incluso hasta baja. Claro, por eso, porque no solo va muy bien, sino que vas disminuyendo la medicación, ¿no? Sí, sí. Además, Juanjo, yo aparte, mira, tú la primera semana comías verdura a la plancha, atún a plancha, berenjena a plancha, carne a plancha, verdura a plancha. Y ahora, en la quinta semana, tenemos parrillada de verduras con gallo al horno y crema de mejillones. Tenemos salteado de zanahoria con lomo de sajonia. Has aprendido a comer. Claro. Me gusta no solamente que perdas peso, sino que cambies los hábitos. Hay mucha más riqueza alimentaria en tu menú. Claro, claro que sí. Estoy aprendiendo. Con el Juan. Y que te vas a estropear la plancha, ¿no? No, disfrutando, disfrutando de la comida, disfrutando, que no seas tu enemiga. Exacto. No es aburrido, ¿verdad? Enhorabuena, enhorabuena, ¿eh? Yo que veáis que se va variando la cocina como cocinero, hombre. Me gusta un montón. Enhorabuena. Cruy, tronzo para pesar al final. Tu turno. Mucha suerte. Venga, Cruy. Vamos, vamos. Vamos. Cruy, tu peso la semana pasada era de... 107 kilos y 400 gramos. Tu peso actual es de... 105 kilos y 200 gramos. Has perdido 2 kilos y 200 gramos. En un mes llevas perdidos 15 kilos y 300 gramos. 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luis, caballero, enhorabuena. Mira, enhorabuena por dos motivos. Primero, porque has perdido 2,2 kilos en una semana. Ahí queda también, hay que decirlo, 15 kilos, 300 en un mes. Pero es que tenéis que perder 4 kilos. Era el nuevo reto que os había puesto Paloma ante la ausencia de José Marí. Y con las dos primeras pesadas habéis perdido ya 4 kilos. De momento ya tenéis el reto superado. A no ser que, Tron, no vayas a coger peso. Esperemos que no. Vamos a ver qué ocurre. Esperemos que no. Pues continuamos, porque yo tengo que recordarles que tenemos un nuevo libro, que es el Método del Bienestar. Que cuando nos entran esas pequeñas depresiones que ahí nos venimos abajo en la motivación, pues tanto Alejandra como Dani Arazola han hecho un pedazo de libro para ayudarnos en nuestra lucha contra el peso. El Método del Bienestar, librerías, centros comerciales, y también lo pueden encontrar llamando al teléfono 902-5300-67. Y precisamente este libro sorteamos la semana pasada en el Twitter y en el Facebook. Y dijimos en el Twitter que necesitábamos que se hicieran un selfie. ¡Clac! Una foto con el móvil. Y entre todos los selfies que habíamos puesto en el Twitter, pues elegiríamos a uno de ellos. El ganador o ganadora ha sido... Miguel García Montes, con el hashtag Almohadilla La Báscula 5. Pues Miguel, enhorabuena, el libro es tuyo. Para ti el libro. ¡Guau! Y además, vamos a seguir, vamos a seguir... Mirad, vamos a seguir sorteando libros. Por ejemplo, vamos a regalar un libro, pero vamos a unificar. Twitter y Facebook, a ver qué os parece. Yo me estaba acordando, Naya dijo que si se quedaba, si no se iba del plató, que iba a bailar. Y Frank, que le daba cosa a bailar en público, dijimos, oye, pues entre los dos que hagan un baile, estoy yo pensando. Vamos a sortear el libro entre todos los que, o en el Facebook o en el Twitter, con el hashtag Almohadilla La Báscula 6, nos digáis qué pareja de baile os gustaría que hubiera en este programa. Participantes, asesores, equipo técnico, los que queráis. Los que queráis. ¿Os parece? Equipo técnico, muy bien. Yo propongo uno, propongo uno. Venga, yo voy a proponer, por ejemplo, yo en el Twitter, hashtag Almohadilla La Báscula 6, los productores del programa, Emanuel y Lepo. Los dos bailando. Me ha quedado bonito. ¿Les parece o no les parece? Veo risas detrás de cámara, me gusta eso. Bueno, cada uno que proponga, y a mí no me importa bailar tampoco, ¿eh? Hombre, lo que quieran ustedes. Entre todos, tanto en el Twitter como en el Facebook, daremos otro regalo, que es el método del bienestar, dos libros. Continuamos. Continuamos porque toca el momento de hablar de un equipo que no quedaron los primeros, ellos no las tenían todos consigo porque la semana no le había ido muy bien, había, de hecho, había ganado peso, Cristóbal no había perdido nada, pero al final la audiencia decidió que fueran los segundos, que fueran el equipo, digamos, con el segundo mayor número de votos. Podría parecer que tenían suerte, que no tenían suerte, la cuestión es que estos equipos, cuando han salido, se han propuesto agarrar el reto de la báscula, el método de la báscula, con las manos, agárralo por los cuernos. Y creían que lo iban a hacer solo, pero no lo han hecho solo, le ha ayudado un preparador físico, Alex. La palabra agujetas ha aparecido en sus vidas. Bueno, ya es el primer circuito que tengo con los cofrades, esperemos que aprieten y lo hagan bastante bien. Bueno, chicos, buenos días, vamos a ver si empezamos a trabajar, ¿vale? Vamos a hacer un circuito por estaciones, con dos partes muy diferenciadas, una que va a ser aeróbica y otra que va a ser de tonificación muscular. Vamos a trabajar en estaciones de 20 segundos, con 10 minutos de descanso entre uno y otro. Lo que más me ha costado hacer es sentarme y levantarme, porque el suelo está muy bajo y yo soy muy alto y me cuesta mucho trabajo. Tres, mira, acabo, dos, perfecto, una, va al suelo. La parte de tonificación, que supuestamente tienes que recuperar un poquito más que la parte aeróbica, a mí el tema de las pesas me cuesta más, no consigo recuperar ahí. Venga, hasta que Domingo acabe no pase de estación, ¿eh? Mira, que le queda la última, le queda la vuelta. Tres, dos, uno, vale, perfecto, tranquilo, ¿eh? Cambio de estación, muy bien. Domingo tiene algo más de limitaciones, pero su actitud es bastante positiva. Ya lo tienes hecho y te quedan todavía 15 segundos para la segunda. Esa cosa son 20 kilos y qué harás que no, es tu peso más los 20 kilos, que encima le estás añadiendo más de lo que hay, ya habas perdido, dices chiquillo. 20 segundos, ¿eh, Cristóbal? Quiero tres. Vamos a recuperarlo, 10 segunditos. Muy bien, vamos a recuperarlo. Frank, quiero tres más. Quiero tres más, ¿eh? En general, creo que todos podrían apretar un poquito más, sobre todo Frank y Carmen. Pero es que de verdad, que no puedo. Que yo es que voy con las revoluciones del corazón a mil por hora. Esa carne, mira, échate un poquito más para adelante. Va, 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 va. Si me tienes que mover los brazos, me cuesta una barbaridad. No sé por qué, ni que me eche para adelante, ni que me eche para atrás. Me cuesta mucho. Lo mismo, otra, otra, otra. No bajas el ritmo, ¿eh? No bajas el ritmo. Mira, 10 segundos. Cuatro, me voy. Tres, no bajas el ritmo. Dos, no bajas el ritmo. Uno. Vale, date allí. Yo antes hacía deporte, entonces pues algo me queda guardado, pero cuando empiezo a hacerlo, los kilos se notan. Dale eso. Dale eso fuerte. Esa, sigue así, 10 segundos. Claramente Cristóbal es el que mejor condición física tiene. Cuando Ale me dice, venga, que tú puedes, y a lo mejor te pide más que a los demás, te motiva muchísimo, porque si él te lo dice es porque puede hacerlo. Dale, cuatro. Dale, tres. Dale, dos. Dale, uno. Uy, si os podéis ir orgullosos de lo que habéis hecho. Habéis trabajado muy bien. Venga, y cojamos un poquito de aire, ¿vale? Hay días que entrenamos hora y cuarto, hora y media, y salimos bien. Hoy así 45 minutos, salimos muertos. La sensación con la que me quedo, después del entrenamiento de hoy, es bastante satisfactoria, pero creo que deben de apretar un poquito más, porque pueden dar más. Muy bien trabajados, chicos. Soy unos campeones. Tengo guardados desde ya hace un tiempo, por si los necesitas, miles de besos que he ido escondiendo, ahora solo me queda soltarlos. Se va a llamar Julia. Se va a llamar Rocío. No, Julia. Cuando nos dijeron que niña, yo dije, digo, aquí se va a ir a una guerra civil, porque, claro, la niña, desde que tiene un año, está diciendo que quiere una hermanita para llamarla Julia. Su padre le dice que es Rocío. ¿Lo jugamos a piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. Pero queda igual, el resultado que siempre va a ganar ella. Como le ganaré yo, el hijo yo. ¿Y cómo? Se va a llamar... Jola, 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 jola. Cariño, mamá, se va. Me voy a trabajar, ¿vale? ¿Te quedas con papá? Sí. Al amor. Jugar. Como él se quedó parado, pues soy yo la que trabajo. Y, bueno, intentamos salir del bache y sacar las cosas para antes como podemos. Papá, vamos a jugar las piezas. Venga, sácala. Mamá, cuando se va a trabajar, yo juego con papá, pintar la plastilina. Y a la piedra. Papá, cuando llamo por eso, no se va. Yo espero que ya mismo, genia. Papá, no puede jugar no solo, pero en el suelo, pero en la mesa sí. ¿La ponemos ahí encima de la mesa mejor? Vale, mejor, sí. Desde enero, febrero, que termine de trabajar, pues disfruto de ella pues todo lo que, desde que nació no he podido, ¿no? Porque la comercial estaba siempre fuera. Y, pero bueno, echa uno de menos esos momentos de trabajo. Y ahora ya que va a nacer a principios de año el bebé, pues necesitamos trabajar como sea. Papá, tengo hambre. ¿Ya? A ella le gusta comer y hablar. Eso es lo que más le gusta. Y cuando dice que tiene hambre, es que tiene hambre que darle de comer. ¿Un dulce o melón? ¿Melón? Sí. Me chifra y melón. Muchas veces cuando ves a Elena comer, pues te preocupas. Te preocupas porque come mucho. Dices, ¿por dónde lo está echando? Porque es muy activa, ¿no? Entonces también quema mucho. Pero luego te queda la esperanza de decir, bueno, siempre le gusta más la verdura, le gusta más la fruta que otras comidas, ¿no? ¡Hala! Meloncito. Gracias, papi. A ver si está bueno. ¿Está bueno? Riquísimo. Riquísimo, madre mía. Después de esta semana con Alex, que nos ha hecho bastante ejercicio, después me encontré malamente con la pierna, la tenía muy colorada, muy fatigada y todo. Me fui a urgencia y me dijeron que me tenía un trombo. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Domingo, ¿cómo andas? He venido al médico y me dice el doctor basculado. Llevo unos días con la pierna muy colorada y así para que me arde mucho. Todas las personas que son obesas, pues tienen mucho tejido celular grueso y con abundante líquido. Ha bastado con una sobrecarga por el ejercicio para que le ocurra este episodio de linfagitis. Te vas a subir aquí, si haces el favor, mirando para allá. Le hemos hecho un ecodopel para descortar que tenga una trombosis venosa profunda, que no la tiene. Le hemos aplicado un vendaje elástico, compresivo, pero con un componente de óxido de zinc para que cicatricen lo posible las lesiones. Bueno, doctor, ¿y con esto haces deporte? No debes hacer más que caminar normalmente, lo que tú puedas pasear. Esta semana, encima, que no puedo andar, bueno, no puedo hacer deporte, porque eso me han dicho que he andado poquito, me comprometía a dejar de fumar, que de hecho ya lo estoy haciendo, me cuesta mucho trabajo, pero lo estoy haciendo, pues va a ser una semana muy complicada. Vamos a ver, yo te digo una cosa, ya vas perdidos 12 kilos y 600 gramos, pero impactan las imágenes, ¿eh? Sí. Impactante, ¿qué da camino todavía, eh, Domingo? Sí, bastante. ¿Qué camino? Bastante. Pero que me puso el circuito Alejandro y la verdad que lo hice con mi compañero, intenté hacerlo, hasta que no pude más. Vale, tú rendí, no te rinde fácilmente. No, 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 que va. No, porque si no, he echado un paso para atrás. Pues hay que intentarlo hasta... Ya el cuerpo no se puede. Por eso me hice daño y estoy yo de esto ya ahora. Claro, Domingo, pero mira, tú tienes que tener cuidado. Os voy a enseñar, porque yo creo que llama la atención, hemos visto esa pierna, que es impresionante, ¿verdad? La tiene aquí vendado. Tienes que tener cuidado con el deporte, porque el problema del exceso de peso es que los pies es la parte última donde llega peor la sangre. Entonces, claro, un exceso de peso, siempre lo hemos dicho, es malo para la circulación. Es que da igual lo que tengas en esta. Tú enseña, porque esto, y no es el show, es decir, es que aquí tiene un compromiso vascular, es decir, cuesta mucho que te llegue la sangre aquí. Entonces, tú tienes que hacer ejercicio con moderación, lo que tienes que hacer es perder peso rápido, porque lo que, es que hay que descargar esta tensión, es que aquí no llega bien la sangre. Cualquier herida, yo ahora cuando te toco, ¿te duele? No, arriba no. La otra sí bastante, pero esta misma está mejor. Claro, cualquier herida, cualquier pequeña lesión, y tú, Juanjo, lo sabes bien, ¿verdad?, hace que esto no cicatrice. Esto tiene una tensión, esta piel está a punto de romperse. De hecho, ya te lo he dicho, tiene que estar muy hidratada esta piel, en cuanto puedas, tienes que estar siempre poniendo los pies un poco en alto, aunque también con cuidado, porque es que con tanto peso, pones los pies en alto, y entonces tienes el problema en el pulmón. Es decir, que no hay, hay un momento que no hay por dónde cogerlo, porque el problema es el exceso de peso. Entonces, digo, vale, esta está vendada, pero esta también está comprometida, y lo que tienes que hacer es lo que estás haciendo, perder peso, ¿vale?, para que esto no le ocurra nunca más. Claro. ¿Vale? Gracias. Venga, pues nada, que... Muchas gracias, Paloma. De nada. Bueno, pues, continuamos, Cristóbal. Vamos a ver. ¿Podemos decir, que hemos visto a tu niña en el vídeo, que tu niña comía mejor que su padre? Sí, perfectamente. Su padre, cualquier cosa que encontraba, se lo podía comer, y ella, vamos a merendar. ¿Qué quiere? Pues, piña o melón, siempre. ¿Piña? Es que un dulce. No coincide la alimentación ni en el nombre posible. No hay forma, ella Julia, y tú Rocío. ¿Y cómo va la cosa? ¿Empate técnico? Empate técnico por ahora. Bueno. Pero que... Pero que... Ya podemos ver, ¿qué pasa? Poquito a poco. ¿Y el entrenamiento qué tal? Muy bien. ¿Cómo lo has vivido tú? Álex dice que tú eres el que está más en forma. Entonces... Si lo dice él será verdad, hay que confiar en el monitor siempre. ¿Y tu sensación positiva entonces? Sí, yo salgo muy bien de los entrenamientos, aunque salgas cansado, porque los primeros días, pues salía peor, pero pues dolores a nivel de tobillo, de rodillas y demás. Y ahora sale y dice, ahora sí me gusta cómo salgo, porque salgo cansado, pero sin dolores. Y ahora sales cansado. Yo soy padre también, y tú llegas a tu casa y te dice tu niña, papi, vente al suelo, que vamos a jugar. Vente al suelo, dice, vente al suelo. ¿Cómo lo llevamos? Mira al suelo y dice, está lejos. Está lejos. Está lejos del suelo. Ese tipo de entrenamiento, perdón Enrique, te va a dar armas para luchar contra ese problema, ¿no? Cada vez... Entonces entrenamientos funcionales, con diferentes planos, me agacho, me levanto, trabajo con los brazos, con las piernas, todo eso al final te da recursos para que, aunque todavía tengas bastante peso y tengas que perder, pues cada vez, por ejemplo, te sea más sencillo agacharte y jugar con tu niña. Está siendo, lo está siendo. Que te pondremos series de jugar con la niña. Hoy día es series de jugar con la niña. Ella encantada, vamos, yo también. Poco a poco, poco a poco. Que Dani, Alex dice, lo comentaba, que él es el que quizá mejor responde al deporte, pero también dice que, por ejemplo, Carmen Mari podía dar más de lo que da. Sí, bueno, he escuchado eso de Carmen y de mi amigo Frank, que está ahí también por ahí atrás. ¿Tú crees que puedes dar más de lo que has dado? La verdad es que sí, lo que pasa es que yo, como me entran, cada vez digo, no quiero dar más por miedo a hacerme daño, no es por otra cosa. y Alex nos ha dicho muchas veces a los dos, es que vosotros podéis dar más, es que vosotros... Y sí, yo sé que puedo darlo, pero eso, me da miedo a dar más y hacerme daño de cualquier manera. Vaya por delante Carmen que estamos en un programa en el que lo primero, lo más importante de todo es la salud. Entonces, todo, o sea, el deporte es sanísimo, es estupendo, pero el deporte a extremos muy altos no es tan sano. Entonces, bueno, todo irá llegando. Solo quiero que el compromiso vuestro sea, no he hecho esto porque no me apetecía, no, no, eso no, vamos a trabajar duro. Ahora, si yo me estoy encontrando mal, bueno, pues a lo mejor tengo que bajar el ritmo, pero la implicación y el compromiso hay que darlo día a día. Y yo sé que no es fácil, porque a mí me pasa y a cualquiera de los que hacemos deporte que hay días que... Pero bueno, aquí estamos para aprender y para mejorar día a día. No, eso se lo hacemos, vamos. Frank, Frank está como un tomate, Enrique, está colorado, colorado. Ya se le ha bajado un poco. ¿Y tú has dado todo lo que crees que puedes dar o te puedes decir un poquito más? Yo suscribo totalmente la palabra de mi compañera. Me gusta. No, 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 mojate, mojate, no suscribas nada. Yo no doy el 100% de mí porque me da miedo a que me dé un infarto. Pero... ¿Qué cansa más? ¿Eso o la güey? La verdad que el entrenamiento. Frank... Oye, ¿y se ha puesto, no habéis visto, se ha puesto color ahora, pero antes cuando he dicho lo de, he dicho, Naya, que tú ibas a bailar, he mirado y si hubiera tenido una pala, hace... Y se tapa. La verdad es que... Le tienes miedo, estás pensando en el momento que tengas que bailar en público. Sí, sí, además que yo he unido al reto a mi compañera Carmen. ¿Cómo? Carmen también baila. ¡Ah! ¡Bien! 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 O sea, me estoy viendo ya, me estoy viendo al trío. Pues ya saben, redes sociales, Twitter, hashtag, Calmoadilla, la báscula 6. Fran va a bailar con ella y ustedes pueden proponer qué pareja de baile de aquí, del plato, equipo técnico, participante y un servidor quieren que también bailen en este programa. Por ejemplo, Javi, ¿tú tienes alguna candidata? Al final del programa, Enrique, antes tengo una pequeña pregunta para Fran. Por favor. Bueno, otro día me resolviste la duda de lo que viene siendo el gurruño. Sí. ¿Entiendes? Muy bien. Y ahora me surge la duda porque he visto tanto, sobre todo también con Carmen, que es una fajipizza. Ah, eso está muy bueno. Porque es que, desde luego, me estoy sorprendiendo desde el punto de vista alimentario. Fran, ¿me lo puedes explicar? Eso es una, un pan de pita, pan de pita, fajita, pues le hecha atún, le hecha tomate, le hecha un poquito queso y al horno. Ah, bueno. Y acompañado de una ensalada. Ah, eso te voy a escuchar. Entonces, no tengo nada más que decir nada, señoría. Gracias, Fran. De nada. Voy a ir enriqueciendo un poco la receta. Javi, ya que estamos contigo, ya sabes que la gente, todo el mundo, me incluyo, empezamos a hacer deporte, empezamos a cuidarnos y decimos, ah, los hidratos igual, a ver si nos van. Hoy la mesa roja, la mesa de Javier, de hidratos de carbón. Y vamos, hidratos, vamos. Claro que sí, vamos a ello. Muy buenas noches, familia. Bueno, en la báscula seguimos rompiendo falsos mitos sobre los alimentos y por eso hoy, en la mesa roja, hablaré de dos productos que la gente le tiene pánico cuando se pone a dieta, las pastas alimenticias y el arroz. Ya lo saben, cuanto mejor sepa cómo son los alimentos, mejor será mi alimentación. Empezaremos hablando de las pastas alimenticias, un producto tradicional que trajo a Europa Marco Polo en sus viajes por Asia y hoy en día y hoy en día es un plato tradicional en la costa mediterránea, por ejemplo, es muy típico en Italia. ¿De qué se trata? Es harina de trigo que yo amaso con agua y que simplemente la dejo secar y así se quedan los espaguetis, los macarrones o incluso otro tipo de pasta más redonda. Si esa pasta no la dejo secar completamente, tenemos la pasta fresca, la diferencia es que la masa todavía está blanda. No solamente lleva esos ingredientes, a lo mejor yo a la pasta le puedo añadir un poquito de vegetales, huevo o incluso rellenarla. ¡Ojo! La diferencia entre la pasta seca y la que es fresca es el tiempo de cocción. Muy importante, aproximadamente unos 8 o 10 minutos para este tipo de pasta y tan solo 4 minutos para la pasta fresca. Lo ideal es que quede ligeramente durita, lo que los italianos dicen al dente. Muy bien, ahora hablamos del arroz, otro alimento fundamental en la cultura asiática. Mucha gente lo quita de la dieta porque piensa que engorda o que es malo, pero en países como Tailandia, Vietnam o la India es la base de su alimentación y no hay tantas personas con obesidad, luego no creo que sea el arroz. Hablaremos de dos tipos diferentes, uno el arroz redondo o japónica, ideal para platos que requieran de mucha absorción de agua, un risotto, una paella o el sushi. Y otro tipo de arroz, el arroz largo o indica como el basmate, ideal para guarniciones, para ensaladas o para curry. A nivel nutricional, estos dos alimentos aportan propiedades muy parecidas, una fuente muy importante de hidratos de carbono, un 70%, ideal para deportistas, pero claro, si estoy perdiendo peso, tengo que reducir la cantidad. Lo ideal, fíjense, un puño ya cocinado o de pasta o un puño ya cocinado de arroz. Recuerden, reduzco la cantidad porque tiene mucha energía. Tiene un 8 o 10% de proteínas. Esas proteínas debo complementarlas a lo largo del día con otro alimento, la leche, el pescado o la carne. Y finalmente, tiene muy poquita grasa, no llega al 2%. Claro, Javier, es que a mí estos platos me gustan con bastante bacon y con nata, claro, y a mí, pero si estoy perdiendo peso, debo utilizar salsa con menos cantidad de grasa. Ya lo saben, para perder peso no hay que comer menos, hay que comer mejor. Y recuerden, ¿dónde puedo encontrar toda esta variedad de arroces y pasta alimenticia? El supermercado Lidl, mi supermercado de confianza. Muchas gracias, Javier. Y después de aprender, mucho sobre alimentación, llega el momento en el que Paloma ha tratado con el equipo de los cofrades un problema que afecta a 4 de cada 10 niños en Andalucía, la obesidad infantil. Hoy quiero hablar con Fran porque Fran, dentro de todos los participantes de este año, es un poco como el niño y con él quiero tratar un tema muy importante, la obesidad infantil. Fran ha repetido muchas veces que él ya estaba gordito cuando era pequeño y como en el caso de Fran, un niño obeso es un adulto obeso. Desde pequeñito te sobra peso, ¿no? Sí, prácticamente desde que nací. ¿Cuánto peso al nacer, Madalena? Tres, no me siento, me parece que fue. Pero un niño nazca grande no quiere decir que sea obeso. ¿Cuándo empezó a que tú veías que comía mucho y que engordaba? A partir de los tres o cuatro niños ya fue entonces el chiquillo engordando más porque con dos años yo estaba todavía ahí, hombre, tenía su roquilla. Era comilón. Era comilón. Él se comía un buen plato. Un niño generalmente empieza a coger peso cuando deja de comer como un niño y empieza a comer como comen los adultos. ¿Qué intentaste hacer para que...? Yo nada, yo como lo llevaba a revisión, lo llevaba a su cosa, a mí los médicos no me decían nada. Yo ya cuando hice la primera comunión ya que lo vi ya, que ya se puso ya chiquillo gordito, ya lo llevé yo. Ya le tuvimos que poner abiertas para poderle poner traje de... ¡Ay, madre mía! La camisa de novio se la tuvieron que poner. Yo cuando hice la comunión pesaba 73 kilos y eso después de hacer una dieta muy estricta. Fran hizo su primera comunión con un peso que era casi su peso saludable de adulto. ¿Y tú qué recuerdos tienes de la primera comunión? ¿Tan gordito? Pues yo que era un día muy bonito y que se podía comer lo que quisiera. Es increíble. Estaba todavía yo creo que estaba... En parvulito. En parvulito. O en primero de primario. Yo no me acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo veo esto como médico y a mí se me encoge el corazón. Me da pena en el sentido de decir mira, hay niños enfermos porque tienen enfermedades que no se pueden evitar pero esta es una enfermedad que se evita y se llama obesidad infantil. Sí. Hay enfermedades que se daban casi exclusivamente en los adultos que son cada vez más frecuentes en los niños como son la diabetes como son la artrosis o como son los infartos. A ti claro el problema del peso no te preocupaba. A mí no. ¿Y a ti Magdalena? Yo se lo ponía a dieta muchas veces lo dejo al médico que me mandó la doctora se lo dejó la doctora ya me mandó al médico de nutrición y ya la madre lo que no pasa no da lástima y decimos chiquito que lástima nada más que con la dieta el chiquito me va que ya no lo hago más que ya no lo hago más pues ya lo dejó un tiempo. Yo cuando mi madre me decía come verdura la ignoraba totalmente iba a la cocina me cogía la tripa de salchichón y empezaba a cortarme. Es evidente que hay alimentos que son más difíciles de hacer que los niños los coman lo que hay que hacer es dárselos poquito a poco o no obligarles a que coman grandes cantidades pero hay que ir educando desde la infancia el paladar. ¿Qué dietas le ponían? ¿Qué tenía que comer? Pues verduras le ponían verduras le ponía pescado fileta a la plancha Ese fue el primer error un niño no entiende que le sobrepeso y a un niño no hay que ponerle a dieta en la casa simplemente todos tienen que comer bien ¿Y qué es lo que más comías de pequeño de cosas así que engordan? ¿Qué eran los caprichos así que sé los gusanitos? La chuchería la gomita de chuche claro hay alimentos que no deben ser considerados como tales para los niños y entre ellos podemos incluir chucherías refrescos bollería prefabricados esas cosas tienen que ser excepcionales nada de dietas bastante ejercicio y nada de caprichos eso es lo que no hacía ejercicio eso es lo que no quería hacer nunca ejercicio mi madre la pobre por mí ha sufrido tela marinera no se puede obligar a un niño a hacer deporte el niño es que tiene que jugar la actividad física para el niño no tiene que ser una obligación tiene que ser una diversión puede que el sobrepeso ya también te limitara a hacer muchas actividades porque tus recuerdos de infancia son siempre con exceso de peso sí siempre no podía seguir el ritmo de mis compañeros aparte en el colegio se metían conmigo a salir también y la verdad que fue duro llegaba el chiquito mi mamá que yo no quiero ir al instituto que se han metido conmigo que me han dicho esto me han quitado la mochila me pegan pata es difícil pero con los niños hay que prevenir y no es responsabilidad de ellos porque son niños es responsabilidad de los padres y no hay ningún padre que quiera que su hijo tenga una enfermedad es falta de información que a ver qué culpa tenemos la madre si la madre queremos lo mejor para nuestro hijo pero yo responsable no pero que sí que a lo mejor me falta la información y una cosa muy muy importante la comida para un niño nunca es ni un premio ni un castigo ahora soy consciente de que todo lo que me decía mi madre era por mi bien no coma esto no coma esto pues lleva razón porque el no seguir lo que ella me dictaba ha hecho que tenga bastante obesidad ahora ya Fran te queda claro ¿no? esto no es otra dieta más esto es un cambio de vida esto es un hábito ahora sí que es responsabilidad tuya tienes que tratar tu cuerpo con respeto y eso significa pues darle lo que le necesita ni más ni menos oye Fran tú dices que tú te recuerdas a ti con sobrepeso sí de toda la vida desde que naciste sí y eso te ha causado complejos hemos visto que incluso en algunos momentos te sentiste como centro de risas que se reían no contigo de ti de mí tu madre decía es que no quería ni ir al instituto al colegio al colegio es que mi madre se ha equivocado ah vale vale como ha dicho tu madre al instituto digo vale no pero se ha equivocado era en el colegio Fran el instituto fue un poco más light pero una pregunta quería hacer porque Paloma decía ¿no? que un niño no entiende que está obeso ¿no? tú cuando ibas al colegio y te eras objetivo de las burlas y de todo ¿qué es lo que piensa un niño en ese momento? pues piensa que que no entiende por qué eres diferente que sí que que tienes un poquito más de kilos pero tú en ese momento eres un niño tú no entiendes por qué te hacen ese trato tan discriminatorio ¿y cómo afecta eso a medida que vas creciendo? porque tú has dicho muchas veces que eres muy tímido ¿crees que puede tener algo que ver con esto? sí te crea miedo te creen inseguridades y y la verdad que te quiere encerrar en tu mundo y no quiere saber nada y lo que es peor es que por mucho que le dé infelicidad un niño no sabe cómo actuar no sabe cómo defenderse no tiene herramientas por eso es muy importante lo que hemos dicho en el vídeo la información es decir lo más importante es prevenir y luego la información de los padres una cosa que también hablamos verdad es que a él le repateaba que él tenía que comer algo diverso al resto de la familia cuando lo ideal es que un niño vaya perdiendo peso sin darse cuenta de que le están poniendo a dieta sino que todo el mundo en la casa está comiendo lo mismo eso es lo ideal prevenir y si no se puede ponerle remedio pero ponerle remedio todos en la casa y además otra cosa que habéis comentado en el vídeo no solamente comida el deporte pero el deporte como un juego porque no puedes poner a un niño me ha encantado me ha encantado lo que ha hecho Paloma porque realmente al niño no se le puede imponer hacer deporte o sea el niño tiene que disfrutar pasárselo bien es un niño los niños se divierten jugando pero jugando debe quemar calorías y disfrutar y de esa manera es la forma de introducir esos hábitos deportivos de hecho la Organización Mundial de la Salud nos dice que solo el 15 o el 20% de nuestros escolares cumplen con las recomendaciones de hacer al menos una hora de ejercicio al día hay que prestarle atención también a eso yo creo que además como que en esa edad se juega en grupo y tú en grupo no jugabas bueno en el colegio sí en educación física con mis compañeros y en los recreos a lo mejor pero hay días que no que me negaban y no montabas en bicicleta nos has dicho no no se monta en bicicleta no sabes montar en bicicleta ¿por qué? hombre un sillín tan chiquitín con un culo tan gordo pues ya todo eso te echa para atrás pero aparte que mi padre por sobreprotegerme pues no nunca tomaron la iniciativa de comprarme una bicicleta y que aprendiera y hemos visto Frank en la comunión que buscaba o buscó tu madre talla y nada al final con una camisa adulto totalmente ¿tú en esa edad ya eras consciente? o sea ¿tú todavía con 8 o 10 años que se suele hacer la comunión tú todavía no podrás yo hasta que no hasta que no tuve unos 17 o 20 años no fui totalmente consciente del problema que tenía y cuando lo tiene ¿qué haces? tú dices oye tengo obesidad voy a poner remedio te ha aislado en vez de poner remedio te ha aislado te ha aislado y nunca has intentado dietas para oye voy a bajar el peso aunque sean dietas milagros ¿has intentado alguna vez dietas milagros? por supuesto ¿y qué ha pasado? pues que la dejaba porque me cansaba pues mira hoy vamos a aprender algo muy importante pero tú y todos incluido yo y es que ya sabes que las dietas milagros muchas veces detrás tienen cosas que no nos cuentan que no les interesa contarnos y hoy estrenamos una nueva sección en la que Javier va a desmontar las dietas milagros y nos va a demostrar lo que son en realidad Javier por favor perfecto vamos a ello caramba lo que me gusta a mí una mesa esta noche que barbaridad mira muchos de vosotros en las redes nos contáis que estáis siguiendo las dietas que hacen algunos famosos y famosas hoy por ejemplo voy a hablar de una dieta que hace nuestra querida Jennifer Aniston una actriz que bueno podemos ver las noticias dice que hace la dieta detox detoxificante o depurante muy bien querida Jennifer gracias por tu aporte pero yo creo que mejor te dediques al cine voy a intentar explicar que no tiene ningún significado esto de hacer una dieta detox o purificante porque punto número uno nosotros no somos animales que producimos toxinas ni cosas venenosas simplemente son subproductos de los nutrientes que además ya tenemos unos órganos como es el riñón y el hígado que se encargan de eliminarlo además 24 horas al día 365 días al año que mejor detoxificación que nuestros órganos y además ella hace una serie de estructuraciones en la alimentación por ejemplo dice que es muy bueno tomar por la mañana un vaso de agua con limón o té para perder peso es mentira simplemente aumento el volumen de mi estómago y por la mañana me dan ganas de ir al baño pero no estoy perdiendo peso simplemente que es un poquito más laxante luego hace comida solamente de un solo alimento como por ejemplo la piña realmente si solamente como un alimento enseguida me harto y dejaré de comer claro que pierdo peso pierdo peso o me desnutro yo creo que es más lo segundo o incluso esta astrid no hablaba que comía unos batidos por la mañana a base de espinacas y de algunas semillas eso está muy bien en una dieta para un gorrión pero como nosotros somos personas este tipo de alimentación no nos va a permitir mantenerla en el tiempo así es que por favor todo este tipo de dietas vamos a ir desmontándolas y desmitificándolas al final para perder peso hay que comer bien y hacer ejercicio simplemente mucho ojo con la dieta milagro mucho ojo con la dieta milagro me encanta me ha encantado eso si somos un gorrión me ha gustado me ha gustado Javier bueno importante llega el momento de la báscula pero es que hoy también vamos a vivir un momento muy especial en la báscula y es que vendrá salva participante de la pasada temporada que ha sido el que más peso ha tenido en el momento que entró en el programa en toda la historia de la báscula hoy va a estar con nosotros para ver cómo ha ido el verano y se va a pesar y vamos a ver qué tal y además los asesores le van a poner un reto un mes porque ustedes decidieron votándole entre los cuatro favoritos él fue el que más votos recibió redes sociales les recuerdo que están abiertas y además están que arden con el hashtag almohadilla la báscula 6 recuerden vamos a regalar un libro y solo tienen que hacer una cosa proponernos una pareja de baile la que ustedes quieran a ver por ejemplo yo voy a proponer una me permiten agarren a Isa que no se escape ay se está escapando se está escapando una chica de producción que está interesadísima ella en bailar con Javier y yo con ella también interesadísimo y tú también ¿verdad? pues yo propongo esa pareja Isa y Javier acabo de descubrir un nuevo método de velocidad o una nueva medida de velocidad Isa por metro he dicho Javier y he visto por detrás de la cámara hacer de hecho tenía un gorro y se ha quedado el gorro así y ha caído para el suelo bueno continuamos tenemos que pesarnos tenemos que pesarnos y el primero en pasar por la báscula Frank te voy a pedir un favor has tenido una vida llena de complejos le estás poniendo remedio demuéstranos que esto funciona por favor vamos 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 Frank tu peso la semana pasada era de 135 kilos y 700 gramos tu peso actual es de 131 kilos y 500 gramos has perdido 4 kilos y 200 gramos en un mes llevas perdidos 13 kilos y 700 gramos y 200 gramos y 200 gramos en un mes ¡Qué buena, eh! ¡Vamos, vamos, Frank! ¡Vamos! ¡Vamos! Frank, tenéis un reto de 4 kilos y 500 gramos. Has perdido 4 kilos y 200, prácticamente a 300 gramos de superar el reto, solo con la primera pesada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Algo que decir, que estás como un tomate. No tengo palabras. Bueno, pues si os parece, continuamos. Vaya como vienen nuestros amigos los cofrades. Domingo. Tienes el nombre del... Lo tengo que decir, es un chiste fácil, pero... Tienes el nombre del día del programa. Adelante, a lo mejor. ¡Vamos, Domingo! Domingo, tu peso la semana pasada era de... 175 kilos y 700 gramos. Tu peso actual es... de... Domingo, tu peso la semana pasada era... era de... de... 175 kilos y 700 gramos. Tu peso actual es... de... ¡Qué barbaridad! Has perdido... Has perdido 170... ¡Tu peso actual! Es que... Tu peso actual, estoy que no me lo creo. Tu peso actual es de 170 kilos y 500 gramos, Domingo. ¡Has perdido 5 kilos y 200 gramos! ¡Qué barbaridad! ¡Y en un mes llevas perdidos 17 kilos y 800 gramos! ¡Vamos, Domingo! ¡Qué crack! Domingo, continuamos. Un momento, mira, enhorabuena. Yo me he puesto tan nervioso, Paloma. Es que me he puesto... Iba a decir lo que has perdido y digo... ¡Domingo, has perdido 170 kilos y 500 gramos! ¡No! ¡No! ¡5 kilos y 200! ¡Qué barbaridad! ¿Pasasas de la comida? Javier, te veo serio. Sí, yo... ¿No te...? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Lo que sí... Sí, sé que tengo algún pecadillo por ahí puesto. No, lo digo, lo reconozco. Estamos de feria en Jaén, salimos con la familia que vive de fuera y siempre, pues... Como dice Tron... Si teniendo pecadillo pierdes 5 kilos, date pecadillo, date pecadillo. No, 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 con moderación. Con moderación, pero yo antes que nada te agradezco el que lo hayas escrito, porque claro, yo no conocía esa pérdida de peso y... ¡4 o 5 patatillas! Sí. Sí. ¡4 o 5 patatillas chips! Sí, sí, sí. Un sancacó, bueno, estado de feria, la familia... Entonces, bueno, entiendo que aunque has salido, has moderado la cantidad de esos alimentos con más calorías. Muy bien. Oye, Juan, ¿cuántas veces en tu vida has intentado perder peso con dietas? Hace un momento veíamos con dietas milagros. Muchas. Muchas. Y batidos, pastillas, la de la cachofa, la del plátano, la de la... Todas. Y comiendo sano y haciendo deporte has perdido cerca de 20 kilos en un mes, tío. Eso no lo perdí yo, vamos, ni en 5 meses con dieta milagro. Y no solo eso, ¿no? Es que el método funciona, ya lo dijo Diego. Por supuesto, pero funciona y además con las otras dietas a veces pierdes peso. El problema es que no te enseñan a comer, entonces no cambias de hábito. Exactamente. Y lo vuelves a coger. Primera pesada, Fran, 4,2 kilos. Segunda pesada, 5,2 kilos. ¿Qué, Cristóbal? Están poniendo durito. ¿Vamos a ver cómo se porta la báscula? Mucha suerte. ¡Coprimos! ¡Coprimos, Cristóbal! Cristóbal, tu peso la semana pasada era de 140 kilos y 200 gramos. Tu peso actual es de... 136 kilos y 300 gramos. Has perdido 3 kilos y 900 gramos. Y en un mes llevas perdidos 14 kilos y 300 gramos. ¡Vamos, vamos! Yo voy a decir una cosa. Estaban los asesores diciendo, verás tú el equipo de los cofrades que está en la feria, está la feria de Jaé, verás tú cómo van a venir de la feria. Sí, sí. Han venido andando. Estaban aquí ya en la feria o algo, ¿no? Y habéis tenido que correr. ¿Qué va? Fuimos a entrar a la feria los cuatro y nos salieron... ¡Qué barbaridad! ¡Fuera, fuera! Y nos echaron fuera. Lo que habéis hecho tiene una doble lectura, está muy bien. Pero, macho, le estáis poniendo a los asesores, os ponen ellos un reto de 4 kilos y 500 gramos, como diciendo, venga, ahí, que se esfuercen. Y lleváis perdidos 13 kilos y 300 gramos. Yo tengo que decirlo, ¿vale? Protocolariamente lo tengo que decir. Carmen Mari, siempre y cuando no hayas engordado 9 kilos y 300 gramos, tendréis el reto superado. Al fin. ¿Vale? Le recuerdo, maravilloso, y está funcionando, vamos, está siendo líder de venta en nuestro querido nuevo libro, El método del bienestar, Alejandra Castañeda, Daniel Arazola. Enrique, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? Librería. ¿Dónde lo compro? En centros comerciales. Pero es que no tengo tiempo para salir. Por teléfono, en el 902-5300-67. Ahí lo es y se lo envían, vamos. Ahí, todos son facilidades. Lo importante, que también pueden conseguir un libro de otra forma, dejando un comentario en el Facebook. Sí, sí. ¿Recuerdan la semana pasada? Dijimos, si dejan su comentario en el Facebook, optan a un libro. Y ha habido un ganador, claro que ha habido un ganador. Y el ganador no es de cerca, me han dicho. No lo sé, de verdad, pero me han dicho que es de lejos. A ver quién es. Sandra Magaña García. Me encanta vuestro programa, soy fiel seguidora desde que comenzó. Ah, mira, aunque vivo en Cataluña, no es impedimento para que cada domingo os vea. Me caéis todos fenomenal, menos Javier. Ah, no, eso me lo he inventado. Cada uno tenéis vuestro encanto. Pero es que desde que vi a Javier vestido de rana me cautivó. No era yo, era mi primo, era mi primo. Es que eso significa que si vas a Barcelona un día a Cataluña y te bajas en el aeropuerto, puede que alguien diga, mira, era mi primo Gustavo. Era tu primo Gustavo. Bueno, pues el libro va con mucho cariño para Cataluña. Y un saludo a todos los que nos veis de fuera de Andalucía y de fuera de España. Que sois muchos. Un beso con cariño para todos vosotros, de verdad. ¡Ay, bravo! Y recuerden, que pueden seguir optando a un libro en el Facebook dejando un comentario. En el Twitter también. Y en el Facebook dejando un comentario diciendo qué pareja de baile les gustaría que bailaran aquí en este plató. Asesores, participantes, servidor, equipo técnico. A ver, a ver, a ver. Yo voy a decir una y me vais a perdonar. Pero ¿no sería bonito que bailaran Paqui y José Mari? Sí. ¿Sería bonito o no sería bonito? Yo creo que sí. Así ya, ¿no? ¿Eh? Paqui y José Mari. Bueno, mira. Además, me encanta bailar, o sea, sé que... Pues entonces, ¿y el deporte te gusta? Mucho. Porque me han dicho que esta semana, vamos, Daniel Arazola os ha dado la del tigre. ¿Es así? Sí, exacto. No me contéis más. Vamos a verlo. Hay dos equipos que son los Padres Coraje y el equipo de la suerte que se juegan su continuidad. Y llega el momento de pedir a mis compañeros el ranking. Cuando Enrique iba a decir quién se iba, yo en ese momento pensaba que éramos nosotros. El equipo de la suerte. A mí me pareció súper injusto que el equipo de Málaga se fuera porque yo creo que de los cinco equipos que estamos era el que menos se lo merecía. Porque ellos han superado el reto todas las semanas. Carolina, bueno, ya sabemos que tiene una vida un poco complicada y estresante, entonces siempre me comenta que no tiene tiempo para ir a entrenar y que no sabe cómo organizarse. ¿Sí? Sí, buenos días. Yo soy Jane Fonda, que voy haciendo ejercicio por las casas de la gente. Ah, muy bien, sube Jane Fonda. Tú estás muchísimo mejor que Jane Fonda, ¿eh? ¿Estás preparado o no? Pues si tiene con ganas de WhatsApp, yo no sé. Yo he venido hoy aquí a acompañar a Carolina y me parece a mí que no tenía que haber venido. Lo que vamos a hacer es hacer un entrenamiento en casa para que la gente que nos vea diga, ah, que yo estoy en casa en el sofá, tirai, no voy a cenar y Pac y Carolina están ahí metiendo caña. No, pues yo voy a hacer lo mismo que ella. Evidentemente no tenemos material deportivo, pero sí tenemos una serie de objetos tan sencillos como una escoba, brick de leche, jarras de agua, lo que sea, algo que nos suponga resistencia para simular el trabajo que hacemos en el gimnasio. Son ejercicios que además lo que trabajan es la coordinación. Vamos a combinar un trabajo de fuerza con ejercicios de muchísimas repeticiones para que eso genere un gasto de calorías importante con ejercicios de movilidad. Dos y tres, para arriba. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Que he bajado mucho. Ha bajado mucho, claro, por eso. Que me ha subido en fuerza. ¿Habéis dado cuenta, no? Que es una de las claves. Ve cuáles son nuestros límites. Carolina está muy limitada porque tiene un rango de movimiento muy pequeño y porque lleva mucho tiempo sin hacer nada de ejercicio. Me duele, me canso rápido, pero yo me he encontrado bien. Yo pensaba quedarse un poquito más duro. Muy bien porque lo estás haciendo estupendamente. Estás trabajando con las piernas, que es lo que... Dejando la espalda bloqueada, y tus piernas, que son las que concentran el movimiento. Ella está empezando a romper la limitación de la edad y a decir no, no, mis compañeros son más jóvenes, mis compañeros quizá tengan más fuerza que yo, pero yo voy a hacer lo mismo. Adaptaremos los ejercicios, pero esa actitud es la que nos vale porque esa actitud es la que le va a hacer perder peso. Es verdad que tiempo no tengo, pero ya no tengo excusa para qué poner, para hacer deporte, porque en casa se puede hacer. Bueno, pues nada, a descansar. A descansar, para que le coma el chico, ¿vale? Sí, la verdad que sí, llevo un rato protestando. Javi, ten cuidado esto que va para allá. Ten mucho cuidado que te va a dar leña igual que nos ha dado a nosotros. Después de entrenar con Pac y Carolina, he querido quedar con Javi en el Náutico de Sevilla porque le voy a presentar a una persona que seguro que le va a marcar, porque es alguien muy especial. He visto, lógicamente, que cuando entrenas el pie no es que te limite totalmente, pero que te molesta para hacer algunas cosas, lógicamente, ¿no? Y te condiciona la forma de hacer deporte, ¿no? Tengo mis problemas con el pie, pero la verdad que no... Yo quiero que no sea un problema para mí para un día en el futuro, entonces no quiero poner una barrera. Yo en el tema del deporte lo que falla es la motivación. Quiero que conozcas a una persona que tiene un caso muchísimo más grave que el tuyo, con una limitación mucho mayor, pero que el tío es un luchador. Soy Javier Reja, soy piragüista adaptado, se llama para Canoe la modalidad, y quedé campeón del mundo y ahora estamos luchando para conseguir plazas para los Juegos del Río. Es una historia que a mí y a toda la gente que hacemos deporte seguro que nos motiva. Yo tuve un accidente en el 2006, antes del accidente hacía un poco deporte tipo mate y eso, y entonces a raíz del accidente me metí un poco más en el deporte y demás. Contacté con la Federación Andaluza de Discapacitados, me hicieron pruebas de natación, empecé ya a competir y vi ahí una vía de escape y una salida, ¿no?, para tener un poco la mente ocupada y no preocupada, ¿no? ¿A ti te importa que nosotros nos metamos contigo y que veamos cómo entrenas un campeón? Sí, por supuesto. Físicamente me veo cada vez mejor, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando yo el primer día que entrené en el gimnasio, a los 10 minutos, 15 minutos he estado reventado. Sin embargo, ahora aguanto la hora, hora y poco la aguanto. Utiliza el trabajo de fuerza al igual que debemos utilizar nosotros para perder peso, solo que él lo hace a otro nivel para ganar rendimiento y nosotros lo haremos para perder peso y ayudarnos a tener una composición corporal mucho más sana. Muy bien, Javi, va, muy buen ritmo, ¿eh? Unos 54, unos 57, intenta mantenerte por debajo de dos minutos, venga. Dale caña, quedan 10 segundos. Tiene mucha fuerza, lo cual es bueno y es capaz de remar con cierta intensidad, pero solo en periodos cortos porque todavía, evidentemente, le falta muchísima resistencia. Dos, uno, caña. Venga. En la máquina de remo, la verdad que lo he pasado un poquito mal porque eso se va conmigo. Vale, recuperamos. Pulso. 135. Está mal, está mal, ¿eh? Estás recuperando en el minuto de recuperación, te estás bajando el pulso. Eso es sintomático de que te estás empezando a poner forma. El remo le viene estupendamente para su pie. No sufre ningún impacto, no sufre ninguna carga. La articulación no se sobrecarga y podemos hacer un ejercicio muy intenso. Javi, tienes que intentar dibujar un 8 con lo que es el palo. Un 8, eso es un 3,5 por ahí, ¿eh? Yo creía que eso era más fácil y la coordinación que tienes que tener de un brazo a otro cuesta bastante. Está bien, le echa garra, le echa garra. Te conoces a Javi, más que motivación, lo que te hace entender que cualquier persona puede hacer deporte, sea la limitación que tengas, ¿sabes? Yo me clasifico para los Juegos del Río y él llega a su presidea. Javier, el haber estado... Tenemos que recordar que al final la decisión os quedaste casi al... El equipo de la suerte, Padres Coraje, al final salieron Padres Coraje. El haber estado cerca de salir del plató, ¿ha hecho que valoreis más el seguir aquí? No, claro que lo valoreis más. Paqui dijo el otro día de todas maneras que hubo un momento que diste a entender, por decirlo así, que tú considerabas que los que tenían que haber salido eras tú o erais vosotros. No, que éramos nosotros no. Corrígeme, por favor. Te corrijo. Yo lo único que quise decir el otro día fue que el único que no debería de haber salido era el equipo de la suerte. Por la cantidad de peso que habían perdido y porque habían superado todos los retos. Eso te ha hecho decir, oye, vamos a aprovechar que seguimos en plató. Hombre, eso lo he dicho desde el primer día, ¿eh? Desde el minuto uno. Que esta oportunidad no la vamos a volver a tener. Bueno, y además hemos visto entrenando, no solo alimentación. ¿Cómo se te ha dado la piragua a ti, Javi? Hombre, a mí yo creo que no se me dice mal. Mejor que yo te lo pueda decir, Daniel, que estuvo ahí conmigo a piñón. Pero ¿y tú cómo te viste? Porque Dani... Lo que pasa es que es lo que dice Dani. Tengo poca resistencia porque tengo muchos kilos todavía. Pero la coordinación, eso fue espectacular. Tienes que tener una coordinación... Bueno, ya hemos visto a Javier Rejas. Vaya, ¿eh? Se coordinaba. Bueno, quiero empezar dándole las gracias a Javier Rejas porque desde aquí le quiero mandar un abrazo enorme. Porque aparte de lo que habéis visto de gran deportista, es un tío, vamos, espectacular. Y además es un ejemplo impresionante, ¿no? Porque no sé si ha quedado claro en el vídeo, pero él antes no era deportista. Deportista de fin de semana. Y a raíz del accidente ha encontrado en el deporte la motivación para tirar para adelante, para superar todo ese mal trago y ese palo que le ha dado la vida. Y se ha convertido en un deportista de élite. O sea, que nunca es tarde. Es verdad que muchas veces no hacemos deporte a lo mejor porque estamos en casa, no caemos en la rutina. Pero, pero, Daniel Arazola, que es muy listo, ahí donde lo tenéis, que el tío es muy listo, ha dicho, no hay excusa. Ni la falta de tiempo ni la falta de espacio van a conseguir que la gente que ve la báscula no haga deporte. Por eso, Dani, estrena una maravillosa sección. Dani, por favor. Vamos allá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ya que Paqui estuvo conmigo en ese entrenamiento, tú me vas a acompañar y vamos a demostrar cómo se hace un ejercicio bien hecho entre los dos. Bueno, bien hecho. Bueno, 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 vamos a hacerlo, ¿no? Que yo sé que tú... Bueno, mira, hablamos mucho del famoso burpee. Ahora vamos a hacer un burpee hoy, ¿cómo es? Ese ejercicio tan intenso, tan duro que recomendamos siempre hacer a todo el mundo. Porque, claro, ¿por qué? Porque trabaja mucho grupos musculares, gasta muchas calorías, es un ejercicio muy completo. Evidentemente, ahora mismo Paqui no está preparado para hacer el burpee. Lo hago yo y ahora tú te quedas con la copla, ¿no? El burpee, recuerdo, señores. Le doy al suelo, hago una flexión, me levanto. ¿Tú eso lo puedes hacer ahora? No. No. Ustedes en casa a lo mejor no lo pueden hacer. Pero, ¿qué vamos a hacer? Adaptarlo. ¿Y a que tú has adaptado sí lo sabes hacer? Sí. Ah, volvemos con un truquillo. Vamos a coger algo de material. ¿Tu silla mismo? Bueno, esta es la de José Mari. Yo no quiero decir nada, pero... Nada, sin problema. Pero el tema está como para coger la silla de José Mari. José Mari, un momentito nomás. Bueno, cualquiera en casa tiene una silla, un taburete o la misma pared. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero adaptado a gente que no tiene todavía la condición física necesaria para hacerlo así. ¿El movimiento cómo sería, Paqui? ¿Lo quieres hacer tú? Sí. Venga, hazlo tú. Venga, partimos de aquí. De aquí. ¿Vale? Lleva las manos hacia la silla. Venga, hazlo despacito. Acerca las piernas. Una, la otra, te incorpora y el salto. Perfecto. Ahora, Paqui, tú que ya has estado un poquito entrenado, ¿lo hacemos de la otra manera que se puede saltar un poquito y todo? Venga, para aquellos que ya este primer nivel lo tengáis superado, vamos a hacerlo con el saltito, ¿vale? Venga, repítelo. Desde ahí, salto con las dos piernas. Ahí, atrás. Dos piernas. Eso es. Muy bien. ¿Ya han visto? Paqui lleva con nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos de esta nueva vida tuya? Un mes. Un mes. Fijaron un mes. Burpi, burpi adaptado. Ejercicio en casa. Ha perdido mucho peso. ¿Ustedes que están en casa no lo van a hacer? Pues claro que sí. Pónganse las pilas ya. Gracias, Dani. Muchas gracias. Y recuerdo, les tengo que recordar, todo el contenido del programa, estos ejercicios que ha propuesto Dani, lo tienen en la aplicación de la báscula, que se descarga gratuitamente, que no cuesta nada, en Google Play o en Apple Store. En fin, que es una aplicación y además pueden votar a su equipo favorito, que tendrá premios a final de mes, el que sea el equipo favorito, que de momento vamos a ver cuál es, porque llega el momento de la báscula. El reto, tres kilos y quinientos gramos. ¿Tú querés ir la primera, Carolina? ¿Seguro? Pues va Paqui. Me encanta, es que me encanta. No, mucha suerte, Paqui. Paqui, tu peso la semana pasada era de... De... 101 kilos y quinientos gramos. Tu peso actual es... De... 100 kilos y cuatrocientos gramos. Has perdido un kilo y cien gramos. Y en un mes, llevas perdidos seis kilos y seiscientos gramos. Un kilo y cien gramos y estás a cuatrocientos gramitos de bajar de los cien. Y dejar tres cifras en la báscula y que pecen solo las dos cifras. Hace mucho tiempo que... Eso como la abuela. El chiste... Continuamos. Carolina, tú habías dicho que querías pesarte, yo creo que es el momento que se pese Javier y tú te pese la uva. Mucha suerte, Javier. Gracias. Javier, tu peso la semana pasada era de... 127 kilos y cien gramos. Tu peso actual es... De... 125 kilos. Has perdido dos kilos y cien gramos. En un mes, llevas perdidos 11 kilos y trescientos gramos. En un mes, llevas perdidos 11 kilos y cien gramos. Bueno, enhorabuena Javier, dos kilos y cien gramos. Enhorabuena además en particular Javier porque sabemos los horarios tan complicados que tienes y el esfuerzo que estás haciendo para poder perder peso. De verdad, enhorabuena. Unos dos kilos y cien. Tenéis un reto de tres kilos y quinientos gramos. Carolina, trescientos gramos os faltan para superar el reto. Tengare, ¿no? Yo espero que sí. Además, es muy importante que vayáis superando retos porque ya sabéis que el peor equipo que lo haga durante este mes y abandona el plato. Entonces vamos a ir superando retos y que los asesores siempre os miren contentos, que es importante. Y si queréis ver a Alejandra Contenta, su libro. Y recuerden, redes sociales, dejen su pareja de baile en el Facebook y en el Twitter, hashtag Almohadilla La Báscula 6. ¿Qué pareja de baile le gustaría ver aquí? Y así optan a ganar un libro. Y ahora llega un momento especial. Muy especial porque ha sido el participante que ha entrado con más peso en este programa. Concretamente, doscientos veintitrés kilos y quinientos gramos. Pero independientemente del peso, entró con una vida rota. No tenía apenas vida familiar, el trabajo era un auténtico suplicio. Y al final fue saliendo el sol en el horizonte. Qué bonito me estoy poniendo. Es que me cae muy bien y es un gran amigo. Le damos la bienvenida a uno de los titanes de Arriate. ¡Salva! ¡Qué tío! ¡Ándale, Salva! Bueno, Salva, ya saben, ustedes le dijeron a sus ex participantes favoritos y Salva fue el que más votos recibió. Salva, tienes el cariño de la audiencia, pero además fue con diferencia. Muchas gracias. Yo vuelvo a la báscula. Yo este tiempo he dicho que he hecho un primer tiempo con un partido de fútbol, he tenido el descanso que ha sido mi verano y empiezo el segundo tiempo. Ha dicho el verano y todo el mundo estará pensando ¿y cómo ha sido el verano de Salva? Pues así ha sido el verano. Soy Salva, soy un participante de la tercera edición de La Báscula. Me presenté con un equipo, Los Titanes, para los que no me conocieron he sido el participante que entró a La Báscula con más peso. Tu peso actual es de 223 kilos y 500 gramos. Entré a La Báscula con 223 kilos y medio, salí con 138. En 10 meses has perdido 85 kilos y 300 gramos. Y me cambió la vida por completo, soy otra persona diferente totalmente. Era un monstruo, como yo me califiqué en la tercera edición, era un monstruo, ahora no, ahora soy ya casi una persona normal. Y lo mejor es que he vuelto a recobrar esa cosita que la perdí por la obesidad. Después del paso por La Báscula, pues ya puedo trabajar. Ahora estoy mucho más ágil, salto bajo del torito, me agacho para coger un palé, para coger un saco, es totalmente diferente. Mira, Enrique, igual que antes, ve cómo estoy. Yo salí en uno de los vídeos, mi barriga por lo harto del volante. Y es que no puedo, porque termino echando sangre hasta por el ombligo. Mira, ya dos puños. Pero que eso no queda ahí. Que este salva va por otro puño, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Yo qué? ¿Qué te hace falta? Venga, vamos allá, se lo voy a echar. Antes me decía cualquiera, mira, que vengo por esto, toma las llaves. Mira, está detrás del cemento esto, esto está ahí detrás de esto, esto... Bueno, ¿qué te lo pongo? ¿Qué traje? Venga, vamos allá. ¿Otra cosita? Esa es la diferencia de mi paso por La Báscula. Que antes me lo tenían que hacer todo y ahora lo hago yo todo. Por reyes pedí una vida nueva y lo conseguí y ahora vivo a mi manera. Estos animales antes me corrían como ya me dejan que los cojas y todo. Antes los animales no se acercaban a mí porque me habían tan gordos y este me come. Ya dejé aquí el cocodrilo para que me proteja esto. Ahora soy el hombre que susurraba a las lagartijas. No me acuerdo yo nada de esta terapia con Alejandra. Hicimos una terapia con ella que era de llegar al peso saludable. Como veis aquí hemos puesto una línea divisoria que representa el peso saludable. Salva está a mitad de camino. Antes de que acabe el programa sabemos que no va a llegar a su peso saludable. Pero nuestro objetivo es que terminen lo más cerca a ese peso saludable. Así que por favor empieza ya a luchar. Hay personas que se tatúan en su cuerpo algo. Yo esto lo tengo aquí tatuado en mi sitio de trabajo y eso está grabado. Eso lo tengo aquí cada vez que paso con el torito para arriba, para abajo. Voy a moverme algo, voy a coger algo. Me quedo clavado. Algún día llegaré a cruzar esta línea que me marcó Alejandra. Una de las cosas que yo hacía 15 o 20 años que nacía era que me estén cargando de las tareas del campo. Yo me pongo ya a asbaretar, me pongo ya a preparar mis olivares, mis tierras. Y a mí me encanta el campo. Lo que pasa es que por mi obesidad lo dejé todo aparcado. Pero todo lo estoy volviendo a recuperar. Si te dijera amor mío que te mala madrugada. No me quiero imaginar cuando yo llegue a mi bello saludable las cosas que se escapa de hacer, se escapa de volar. Yo no sé, no sé. ¿Cómo vas? ¿Qué haces? Este verano yo creo que es para ponernos en un marco. ¿Me pongo aquí jugado con usted o qué? Yo antes no me podía tirar suelo, es que no podía ni agacharme. Yo tengo una hija y yo lo que debería de enseñarle a mi hija es atarse los cordones. Y lo que no quiero que ella se dé cuenta es que yo no puedo amarrarme los cordones. Ahora si hay que tirarse al suelo pues me tiro. Yo he disfrutado en tres meses de verano lo que no he escrito con mi hija y con mi mamá. Palabra no, me se queda corta las cosas que yo estoy disfrutando. Que soy otra persona totalmente diferente. Y sobre todo la fecha de jugar y de reír que me he pegado con mi hija. Empieza el monstruo a despertar. Es decir, un marido y un padre que es lo que no había hecho en dos o tres años atrás. Bueno, tú no sabes que es un monstruo y te puede hacer coquillas. Por fin este verano he ido de vacaciones. Hacía ya cuatro o cinco años que no iba. Todo por la obesidad. La satisfacción de disfrutar de mi mujer y mi niña, de mi familia, de mi pueblo, de mis entornos. Yo era de los que pensaba que mi vida era muy corta. Pero que va, yo con lo que he ganado y con lo que estoy disfrutando, aquí hay salva para rato. De mi paso por la báscula, pues los hábitos buenos que cogí era el deporte, sobre todo la piscina. ¿Me habéis visto? ¿Me habéis calcadao? He visto siempre que he sido un animal acuático. Cada vez voy cogiendo más fondo, no me cuesta trabajo hacerlos largos en la piscina. Y Michael Fell o algo de eso creo que, pues, te cogeré. Se vayan preparando los asesores, porque si yo soy capaz de quitarme 85 kilos en una edición, ¿cómo no me voy a quitar 60 kilos? Yo tengo un objetivo, que es cruzar una línea que me marcó Alejandra, que es la del peso saludable. Y este salva nuevo la va a cruzar. ¿Cómo ha cambiado el cuento, eh? Yo me acuerdo que de los primeros programas llevarías a, yo creo que un mes como llevan tus compañeros. Y yo le pregunté un día, digo, Salva, tú llegarás a tu peso saludable y tú me dijiste, hombre, no, perderé peso, perderé unos cuantos kilos y me mantendré, pero a mi peso. Y ahí ese salva ya hablaba de peso saludable. Hombre, ya es que, yo sobre todo que me, es que el cambio mío, el que me lo estoy notando ahora mismo soy yo. El que me ha visto y el que me ve, soy una persona totalmente diferente. ¿Tú recuerdas cómo entraste? O sea, ¿tú te acuerdas cómo entraste? ¿Mostro? ¿Tú te, si tú te ves, te reconoces ahora mismo? Hombre, me reconozco por imágenes. Compañero, ¿podemos buscar alguna foto de Salva cuando entró? Mira, ahí está Salva. Así entró Salva. 223 kilos y 500 gramos, Salva. Hay cambio entre esas dos fotos, ¿eh? Y así es como te fuiste de la báscula, con camisa, que no te ponías camisa. Ya va, ya va. ¿Qué hora, cabrón? Estoy deseando que llegue un fin de semana para ponerme una ropita guapa. Bueno, y es que además, oye, parece lo que es, de verdad, lo que es la obesidad, que muchas veces decimos, bueno, vale, sí me limitamos muchas cosas, pero para irte de vacaciones, y es que te limitaba, es verdad. Y te has ido de vacaciones. Sí, me he ido de vacaciones. Y he disfrutado. ¿Eso te iba a decir? ¿Y por qué antes no te ibas? Realmente. Porque a mitad de los sitios no te puedes enterar en una silla. Andar no podía andar. Del bufé a la cama, de la cama al bufé, de la cama al bufé, del bufé a la cama. Ah, claro. ¿Y ahora qué haces delante de un bufé, Salva? Pues te digo la verdad, no he ido. Vale. Pero sí, bueno, me he encontrado en bodas, en cosas de esas. Yo sé, uno sabe ya cuando se pase y cuando no se pasa. Claro, claro, claro. Entonces tú vas a una boda y verdaderamente, lo tengo que decir aquí, me paso, un poquito. Pero no es lo que yo me metía. Es que yo lo que yo me metía no era normal. Dice, ¿está hablando Salva de malos hábitos? Podemos verlo. No sé qué, nos van a poner un vídeo. A ver, vamos a verlo. ¿El qué? A ver. Bueno, buenos días. Yo me voy a beber una colita fresca. A mí me voy a poner un zumo de melocotón. Tú te comes una de tortilla de papa, yo me como una de panceta y partimos la mitad. Venga, pero la panceta, échanos la que no engorde mucho. Mira cómo la grimea, a mí qué lástima. Mira cómo la grimea, mira. Normalmente desayunamos bocadillo de tortilla de patata, de loma adobado, de filete, de panceta, de caballa. Yo sé que no es saludable, pero es que me gusta tanto la comida que... La tele no engorda, Carlos. Lo que engorda es el bocadillo de panceta. Un poquito de pan, Juan Luz. Es que no sé las cantidades que como, pero todo lo que me ponga me lo como. Esto es un poquito nada más. Esto es que me gusta a mí, los barquitos, esto. Siempre paro antes de reventar, pero al rato empiezo otra vez, porque no he reventado. Mira cómo navega. Yo he llegado a comerme en un buffet 42 salsichas franfu. Mi mujer, mira, mira como piretito de pollo a la plancha con su ensalada. Ella dice cuida, yo no. Tela, ¿eh? Me da vergüenza, ¿eh? Porque desde que entré aquí hasta el día de hoy no he vuelto a probar una zarficha. No, pero no porque me las comiera todas de una vez. Se lo refería, digo yo, 42. No porque es que... No te das cuenta que no tiene sentido. No, no, claro. ¿Vosotros recordáis un día que le preguntamos a Salva, bueno, y tú, ¿qué ves ahí? Me acuerdo hablando del primer Salva que entró. Y tú usaste la palabra monstruo. Monstruo. Me dijo, yo era un monstruo. Salva, ¿y en qué momento hizo esto así? Bueno, el momento que entré a la báscula. Pero tú entraste en la báscula y todavía... No, no, y a mí me costó, ¿eh? A mí me costó un ritmo, yo fui muy lento. Sí, exactamente. ¿En qué momento? Incluso aquí he llegado a traer comida que no se podía hacer, total. Pero yo a partir del cuarto o quinto mes, cuando yo me quité ya 25, 30 kilos o por ahí, es cuando yo empecé a decirme, yo que me estoy dando cuenta que te voy ganando vida. Es cuando yo cogí ya carrentillas. Pero sabes, una cosa fantástica es que Salva, con todo lo que has perdido, te encuentras muy bien, te encuentras fenomenal, pero eres consciente de que todavía te sobra. Sí, sí. Eso es una cosa muy, muy, muy importante. Lo hemos dicho muchas veces y tienes además ese recuerdo en el suelo de tu casa. Porque a mucha gente le pasa, y espero que no os pase a ninguno, que os quedéis a mitad de camino. Y cuando uno se queda a mitad de camino, lo que suele pasar es que vuelva al principio. Sabéis que hay una cosa que le da nombre a este programa. Tienes que seguir en tu camino, los asesores te tienen que poner un reto, pero tú ya sabes cuál es la rutina. Bueno, bueno. Sabes a dónde hay que ir. Yo he venido al sitio idóneo y no sé lo que va a decir la báscula. Yo sí sé que soy otra persona, diferente totalmente a la que entré hace un año. Y lo que diga la báscula, hay que aceptarlo y lo que me pongan ellos, a machacarlo. Y al ataque. Pues Salva, mira, en esta temporada, por primera vez para ti, a la báscula, por favor. Salva, tu peso cuando entraste en el programa era de 223 kilos y 500 gramos. Tu peso actual es de... Mi pareja se conectó. Este lunes lo nunca he visto. En mi vida yo... Salva, tu peso cuando entraste en el programa era de... De... 223 kilos y 500 gramos. Tu peso actual es... De... 139 kilos y 900 gramos. Has perdido desde que entraste en el programa 83 kilos y 600 gramos. Salva, por favor. ¡Guau! ¡Macho! 83 kilos y 600 gramos. Es que me ha perdido a mí. Mira, Salva, has perdido 83 kilos, ¿no? ¿Tú sabes cuántas... 600 gramos. 600 gramos, perdón. ¿Sabes cuántas salchichas son esas? No, ni quiero saberlo. ¿No? Pues mira, has perdido aproximadamente 2.300 salchichas. Imagina... Como desde aquí a mi pueblo. Para que la gente reflexione sobre esas barbaridades hacia donde nos llevan. Tú sabes que os tienen que poner los asesores, te tienen que poner un reto y pues nada, un mes y tienes que cumplirlo. Y si no lo cumple, ¿qué pasa, asesores? ¿Le ponéis X y no lo cumple? Pues... Que sí, los va a cumplir. Tendrá que abandonar la báscula y el siguiente que se haya quedado de puntuación será el que viene. Carmen. Sería Carmen, sí. Estaba Manolín, estaba Juan también y estaba Mónica. Estaba Mónica, pero luego por debajo estaba Carmen, entonces sería Carmen. Para él y para todos que vengan. Si no lo cumplís, bueno, pues reto, por favor, para este señor. Salva, tú te quieres seguir comportando como si estuvieras aquí cada semana. Sí, sí, sí. Un reto exigente. Sí. Vale, pues... Un reto exigente. Pues a un mes, siete kilos. Vale. Yo solo te pido un favor. Muy breve, porque el tiempo apremia. ¿Qué consejo le das a ellos que están empezando, que llevan un mes? La veteranía es un grado. Rapidito, ¿eh, Salva? Sí, venga. Yo... Que aprovechéis esto. Esto es como el que le toca a la lotería. Hemos tenido la suerte, pues yo me considero como ustedes, porque ustedes como yo, de que esto pasa una vez en la vida y esto hay que aprovecharlo. Y ya está. Esto, hacer las cosas bien, comer bien, hacer deporte... Y sobre todo, aprovecharlo. Aprovecharlo porque esto pasa muy deprisa. Era breve, era breve. ¿Ves? Esto es lo que te lo dije. Salva. Es que tenemos que seguir. Vale. Dentro de un mes te veo. Sí. Demuestra ese Salva que llevas dentro. Ese titán. Ah, titán de Arriate. Y un beso para todo el equipo. ¿Vale? Muy bien. Señoras y señores, Salva de los titanes de Arriate. Grande, grande. Muchas gracias, Salva. Gracias. Qué gran tío se va por ese túnel. Y nosotros, que continuamos con las cordobesas. Cordobesas, que es verdad que os fue muy bien el reto. Todas fuiste más o menos bien menos una. Ay, Enrique, ganaste peso. Ganaste... ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? No me lo recuerdo. De 600 gramos. Y la cosa es que a pesar de haber ganado el reto, hombre, se fue un poquillo baja de ánimo. Vamos a verlo. Has ganado 600 gramos. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Cuántas veces has ido al gimnasio en las dos últimas semanas? La semana pasada fui entera. Esta semana solamente he ido el lunes. Tenéis la suerte y el privilegio de que tenéis un entrenador. ¿Vale? Ese servicio vale mucho dinero. Tenéis que aprovecharlo. Porque sobre todo al principio no tenéis argumentos para entrenar por vuestra cuenta. La semana pasada, que no podía ir al gimnasio, me puse en el YouTube unos videos de cardio y los estuve haciendo. Lo hice dos o tres días. Y sobre todo que haciéndolo por tu cuenta, una hora de cardio, es que una hora de cardio te lesionas, la rodilla te hace mal. Puede pasar eso. Caminar para ti demasiado no es lo mejor ahora mismo. Mejor bicicleta, piscina, elíptica sin impacto, porque si no pueden pasar estas cosas. Yo he seguido los consejos de los accesores y por primera vez he ido al aguayín. Ah, como anficioné, he tenido lo mejor que podía. Ah, estés. La verdad es que lo que me ha hecho volver a la piscina ha sido el programa de la báscula. Estoy volviendo a muchas cosas que yo voy a perder. A mí que me da pánico el agua, que casi que oye, casi que venía, entre comillas, obligada. Porque tenía un miedo, por mí hubiese sido cuando entra, me entra gana de cuál es la cosa y de volver a irme. Estaba cagada. Ahora cogemos los churritos y nos da un poquito. Bueno, vamos a ir paso a paso. Esto de los churritos vamos a ir paso a paso. Mi relación con el agua, pues, son recuerdos. Son recuerdos de cuando yo era joven, que por temas de complejo, de gordura, pues, yo no la amaba. Me gustó mucho. Lo tuve que dejar, porque yo no me veía, no me sentía bien. La gente, pues, claro, iba a competiciones, se iban quedando largaditas, podían hacer sus largos, llegaban bien desahogadas. Yo siempre iba más resagada. Y así no lo dejé. Yo tengo que ir a la piscina. Que claro que me da vergüenza. Sí, pero que digan lo que quieran. Hoy tenemos una nueva invitada, ¿vale? Que ha traído Esther para quemar calorías con nosotras, ¿vale? Se llama Henry. Un aplauso y una bienvenida. Cuando yo estoy en el aquajin me vienen muchos recuerdos de cómo yo estaba en la natación, yo terminaba mi entreno y luego yo ayudaba al monito a dar clases a los pequeños, a los mayores. Me gusta mucho el agua, no me duele la rodilla, no me duele la farda, mi peso puede hacer mucho más ejercicio que a lo mejor en el gimnasio, la abdominal la hago mucho más en el agua que arriba. Poco a poco me estoy volviendo a encontrar cómo yo estaba, con mucho más fuerza. El grupo de las cordobezas de la báscula se conoció a partir de un grupo del Facebook, que se llama el método de la báscula. Yo soy H&M, por fin. Y pues nos vemos. Llevamos mucho tiempo hablando por las redes, pero claro, nos conocemos, pero no nos ponemos cara. Yo soy Mariroli, la famosa primera que he visto de hacer los retos. Me tenía un poco aterrorizado, porque todos son mujeres, yo soy único, no quería meter ningún marido. Y la verdad que he perdido 27, casi 28 kilos ya con el método de la báscula y muchísimo deporte, todo lo que no he hecho en mi vida. Estaba trabajando antes, trabajaba un sedentario y he llegado a pesar 174 kilos. Y con el método de la báscula, la verdad es que peso ahora mismo, esta mañana mismo, 146,900. Yo soy Gemma, la mujer de José, llevo unas 10 kilos por día con el método. Aunque tenga un desplazamiento de rotura en la rodilla, me meto en todas las clases posibles. Hemos hecho cardiovox, zumba, me meto en máquina y hasta la fecha muy bien. Compartimos recetas, compartimos dudas, retos semanales. Mi reto es ponerme una minifalda que tengo en el colgón en Armania, aunque sea para limpiar el fondo. Yo ahora que estoy dentro del programa, pues intento transmitirle a ellos la ilusión que yo tengo, la motivación que yo tengo. A la que un día está más desbajón, se le anima. A la que a lo mejor ha perdido menos también. A la que ha perdido bien, se le aplaude. Tenemos una compañera en el grupo que es de Suiza, nos ve a través del canal internacional allí, nos sigue día a día, sigue el programa y nos comunicamos diariamente a través del grupo. Somos una piñita virtual. El día que me dio a mí el bajoncillo Mercedes fue una de las personas que me apoyó más y por supuesto mi anita, porque anita es que anita. Anita es que anita, anita es que anita. Mucha anita. La idea no es suplantar a los profesionales del programa, que son muy buenos. Nosotros lo que tratamos de hacer es lo que hemos visto que hacen ellos. O sea, las ideas, los consejos que dan ellos, nosotros los llevamos a cabo y tratamos de que se siga al pie de la letra todo lo que dicen. Podemos también proponer a lo mejor cada un mes o dos meses que da el grupo y presentar las nuevas recetas, los nuevos menús, a ver cómo vamos con los retos. Eso tiene que venir Enrique a practicarlo. Todo se andará poco a poco, ¿no? Yo llevo sin hablar a hablar al ucraniano hace por lo menos tres años y medio. ¿A ti no se te ha podido olvidar totalmente, Naya? ¿O has querido olvidarlo porque has querido borrar esa parte de tu vida que ha sido tan dolorosa? Ah, no, tú me puedes decir eso. Yo sería capaz para volver a saber de mi familia, pues, aprender otra vez mi idioma. Estoy muy ilusionada, en verdad, en volver a escuchar a mi familia por teléfono o recibir una carta de ellas y poder leerlas. Ahora voy a utilizar el Facebook, que es gracias a ello. Estoy en la báscula para encontrar a alguien para poder hablar mi idioma. Yo muchas veces, por ejemplo, he pensado de volver otra vez a hablar ucraniano. Mi problema es que no me acuerdo absolutamente nada. Entonces, yo voy a poner todos los remedios por las redes sociales para ver si encuentro alguna familia que quiera contactar conmigo para ayudarme para volver a hablar mi idioma. A mí me encantaría que mi hija tuviera parte de mis raíces y que si ella, por ejemplo, si yo aprendiera otra vez mi idioma, enseñarle a ella y que ella pudiera, por ejemplo, hablar con su abuela, con su tita. Mira, yo tengo mucha ilusión y creo que lo voy a conseguir. Creo no, es que lo voy a conseguir. Muy bien, equipo. Muy bien. Y fijaros que yo digo equipo y yo los primeros días decía, veremos a ver, veremos a ver las cordobesas. Porque le tenemos que recordar a todo el mundo que las cordobesas no se conocían entre ellas, que se conocieron aquí para entrar al programa, que cada uno tenía su vida. Y yo decía, ¿verdad cómo salgan los lados malos de cada uno? Oye, estáis cohesionadas, ¿eh? Sois equipo. Y además vais progresando, vais perdiendo peso. Naya, pierdes peso, pero además estás progresando, como dice Alejandra, también aquí. Sí. Tú habías hecho una barrera con Ucrania, con tu pasado, y has decidido después de la acción con Alejandra, algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Pues que decidió volver otra vez a tener relación con gente ucraniana para que me enseñen. Y he puesto en redes sociales que a besar a alguien quiere. Vamos, que he tenido ya contacto con alguna familia. Eso me va muy bien ahora mismo. Qué bien. ¿Y por qué no lo hacías antes? No sé. ¿No te lo pedí al cuerpo? No. Bueno. Quizá porque era difícil para ti, ¿no? Algo que habías dejado ahí aparcado tanto tiempo, Naya, ¿no? Y volver a retomarlo no era fácil, ¿no? Ahí estaban enterrados muchos recuerdos y muchas cosas, ¿no? La verdad que sí. Todo forma parte un poco de lo mismo. Yo le decía a Naya que creía que había elegido olvidar el idioma por olvidar esa parte de su vida, ¿no? Pero bueno, lo estás haciendo progresivamente. A mí me parece un gran paso lo que has hecho, Naya. Bueno. Así me gusta que te rías. Y en el grupo, María del Mar, ese grupo que tenéis ahí de redes sociales de amigas, ¿todas están perdiendo peso? Sí, sí, sí. Además, los martes, el día de pesada, se... ¿El martes, el día de pesada? Me gusta. Los martes, los martes. ¿Por qué? No, porque ponéis un día de pesada, que es bueno. Sí, sí. No, a que ha dicho me gusta. Estoy un poco... Me da miedo decir algo. No, a que ha dicho me gusta, digo a lo mejor el martes especial. No, me gusta el hecho de que pongáis un día de pesada. Varias personas... Tienen su día de pesada, su día, su reto y la verdad que es que vas perdiendo... Y tú también, ¿eh? Y tú también vas perdiendo. Ahora di por qué... Y tú también. ¿Por qué? ¿Ves? Vamos a ver. Bueno. Si a ti te gustaba tanto el agua, que disfrutabas del agua, que era casi tu medio natural, ¿por qué te he visto muy triste en el vídeo cuando hablabas del agua? Uy. La vergüenza. Tú nadabas incluso... Has llegado a competir. Sí. Y llega un momento en que se acaba la competición. Se acaba. Lo complejo. Del principio, vamos a ver. Es que te estoy viendo que te vas a emocionar. No, 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 ya no. A ver, ¿con qué edad empezaste a nadar? ¿Con qué edad empecé yo a nadar? Pues... Estaba chica. Estaba... Estaría yo en sexto, guito... Estaba chica. Vale. Y empiezas a nadar y tú te sientes feliz en el agua. Sí, yo, la verdad. Lo disfruto. Porque yo me veía gordita, pero yo iba... No... Es lo que más bien le pasaba a Fran. No echaba cuenta de que... Claro, ya vas creciendo, vas viendo a las niñas, te van dando de lado. Una que se pone una cosita, tú que te vas quedando de rezagada y al final... Y llega un día en el que aparece, por lo que me estás contando, la palabra complejo. Y ese día ya pierdes el agua. Pero quizá no solo el complejo, ¿no? También que te costaría más competir con el sobrepeso, ¿no? Todo unido, quizá. Ya no era eso. Eso iba por tiempo. Claro. Entonces, claro, yo por mucho que yo quería, no llegaba el tiempo. Entonces era eso más, que yo me iba quedando atrás. Claro. Y yo tengo... Yo te voy a hacer una petición, ¿vale? Mira, hay muchas personas, seguro, que nos están viendo y tienen complejo. Y no quiero ir a la playa porque no me quiero poner un bañador, no quiero que me vean. Tú has pasado por eso. Sí. Has pasado y te ha dolido porque lo hemos visto en el vídeo que ha sido una parte de tu vida que incluso... Mira, mejor os dejamos la anotación, lo dejamos. A todas esas personas que nos están viendo, ¿qué consejos le das? Porque te hemos visto fuerte en el vídeo. Yo el consejo que le doy es que los complejos no sirven para nada, que lo que hacen es perder tiempo de su vida y que tengan fuerza y que salgan adelante. Que los complejos no sirven para nada, para nada. Sino para hundirse a ellos más. Esos son los consejos que yo le doy. Y ella no se hunde. ¡Vámonos! A ver, Henry. Henry, tú me estás temiendo. Tú me estás temiendo que yo te pregunte. Porque, claro, es que tú sabes lo que te tengo que preguntar. Lo primero. Lo primero es que nuestra querida Henry ganó 600 gramos. Vaya. Pero, tú, yo digo datos, ¿eh? Tú me rebates lo que tú quieras que vayan a estar los asesores. Es verdad que has estado lesionada. Pero según los datos que yo tengo aquí, dicen que antes de lesionarte no estaba yendo mucho al gimnasio. Concretamente habías ido solo dos veces en 14 días. ¿Qué lo dijiste aquí? Lo dijiste tú. ¿Por qué? Pues mira, lo estuve mirando con José, que es nuestro entrenador. Una semana fui el lunes. El martes fue Dani. Creo que fue martes, ¿no? Cuando tú fuiste a Córdoba. El miércoles me dolía mucho la rodilla. Que ahora me he dado cuenta. Cuando he estado haciendo gimnasia, que se puede hacer gimnasia doliéndote la rodilla perfectamente. O sea, que ahora no hay excusa. Buscar alternativas simplemente. No es normal que ahora mismo tengáis molestias, tengáis dolores. Y hay que buscar formas de trabajar para no lesionaros. En tu caso hemos visto que has hecho aqua jean, que se puede hacer con seguridad. Y que para toda la gente que no sabe nadar, ¿se puede hacer ejercicio en el agua sin saber nadar? Sí, sí. Perfectamente, ¿verdad? Pues tu ejemplo tiene que servir para todos aquellos que estén fuera y digan, no, no, yo a la piscina no voy. Que yo te iba a decir, mira, claro, el programa aquí acaba. Es que ya saben ustedes, la salud está en lo que comemos, el deporte, buenas noches. Y ya después no se ve. Pero tú no te fuiste de aquí muy contenta el domingo pasado. Te fuiste un poco... Además, porque los asesores un poco te leyeron la cartilla, para entendernos. Un poquito te... Te pusieron a la pila. Te pusieron, efectivamente. Claro, pero... Es que no se trata solo de que ese programa pusiera 600 gramos, es que la anterior había perdido 300 gramos. Nosotros partimos de la base que lo intentáis hacer bien, pero estáis aprendiendo y hay que exigirse más. Yo creo que tú estás muy perdida y yo creo que voy a ir a ver, a revisar un poco los conceptos contigo. Estoy muy, muy perdida, yo necesito ayuda. Sí. Perfecto, pues para eso están estos señores y... bueno, señoras y señores, con permiso. Que además yo te digo una cosa, si estás muy perdida, es importante saber las cosas de los alimentos. ¿Por qué? ¿No os ha pasado nunca en Cordobesa que estáis comiendo algo y dices... ¿Pero esto realmente es lo que estoy comiendo o será algo diferente? Por ejemplo, los palitos de cangrejo, el surimi, ¿qué es eso? Pues no pasa nada, porque nuestro querido Javier estrena una nueva sección en la que nos va a descubrir la verdad de los alimentos. Cuando usted quiera, Javier. Vamos allá. Efectivamente, Nique, para eso estamos los asesores. Además, es muy común que nos pregunten en las redes de qué se componen algunos alimentos que la gente no sabe cuáles son los ingredientes. Por eso hoy inauguramos sección nueva, mesa nueva, tiene otro color, pero da igual. Hoy vamos a inaugurar la mesa de conoce aquellos alimentos que no sabe de qué se hacen. Hoy hablaremos de los palitos de cangrejo o las varitas de Alaska o como queramos llamarlo. Este tipo de alimentos que técnicamente se llama surimi. Esa es la palabra técnica, surimi. Y lo primero que tengo que decir es que no son cangrejos, pero tampoco se hacen con los restos ni los desperdicios del pescado. Se componen de músculo de pescado blanco, como la corvina o el abadejo, que se pica muy finamente y se mezcla con cuatro ingredientes. Harina, azúcar, sal y colorante. Una vez que se ha procesado este músculo, acaba convirtiéndose en este producto que nosotros conocemos como palitos de cangrejo. A nivel nutricional tiene una importante fuente de proteínas, pero también tiene otros ingredientes, como la harina, la sal y el azúcar. Por lo tanto, ¿puede estar presente en la ensalada? Sí, pero de forma ocasional. Mi recomendación es que nosotros promovamos el consumo de otro tipo de conservas, como el atún, como los berberechos y esto en la ensalada, muy de vez en cuando, para darle sabor y variar. Pero recuerden, nunca sustituye este producto al pescado. Curioso, ¿eh? Curioso todo lo que aprendemos. Y ya sabéis que todo lo que nos cuenta Javier y el resto de asesores, todos los contenidos del programa, las recetas, todo lo tienen en la aplicación gratuita de la báscula. Google Play y en Apple Store. Se la pueden descargar y también votar a su equipo favorito, que el equipo que más votos reciba, de los ocho, no solo de los cuatro que están aquí, de los ocho. De los cuatro que están en casa también, se llevará, si no me equivoco, mil kilómetros y la compra saludable, mil kilómetros extra, y la compra saludable del mes. ¿Está bien eso? Hay que votar, hay que votar. Enrique, soy todo oído. Antes, mi compañero Fran, que le ha dicho a tu compañera, ha retado para baile. Yo quiero retar a mi compañera este para que va a ir a conocer. ¿Esto va a ser? 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 Yo quiero acercarte. ¿Esto? Me veo bailando la conga de todo el mundo. Bueno, báscula. ¿Yo a la primera? No, digo que vais a la báscula. ¿Vale? Ay, qué esperiza. A ver, tenéis un reto, tres kilos, 500 gramos. Tres kilos y medio. Primera en pasar por la báscula es... María del Mar. Por favor. Venga, ahí. Jota ha tocado. ¿Qué es el porqué? 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 María del Mar. María del Mar. María del Mar, tu peso la semana pasada era de... 92 kilos y 900 gramos. Tu peso actual es... ¿Qué? ¿Qué? 89 kilos y 900 gramos. Has perdido 3 kilos. En un mes llevas perdidos 9 kilos y 600 gramos. ¡Aplausos! 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 Bueno, reto de 3 kilos 500 gramos y en la primera pesada... Siento enhorabuena, pero por favor, insistimos, la educación ante todo, mira, la educación alimentaria. Ajá, muy bueno. La educación alimentaria. La semana pasada explicamos que las verduras de bote o de lata podían ser una excepción en mi semana. Pero pimiento rojo, espárrago blanco, pimiento rojo, espárrago blanco, aunque sean verduras, al ser de bote, no son tan nutritivas como las otras frescas. Entonces, un día, bien, tantos días, no. Brócoli, acelga, espinaca, calabacín, lo que quieras. Pero los pimientos rojos es porque son de conserva, si son frescos, sí, ¿no? Sí, por supuesto, pero como yo sé que son de conserva, pierden sus propiedades, por favor. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabes que son de conserva? Decidlo, ¿por qué? Pues porque no te imagino a ti asando pimientos a las 11 de la noche. Efectivamente. ¡Mira, mía! ¡Naya, para báscula! ¡Naya, para báscula! ¡Naya, para báscula! ¡Naya, para báscula! Tu peso la semana pasada era de 99 kilos y 900 gramos. Tu peso actual es de... 97 kilos y 300 gramos. Has perdido 2 kilos y 600 gramos y en un mes llevas perdidos 12 kilos y 700 gramos. ¡Eso! 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 Y ya también ha cogido carrerilla, ¿eh? 2 kilos y 600 y en un mes 12 kilos y 700 gramos. ¡Ya vas perdido! ¡Uf! ¡Qué bien! Continuamos. Enrique, ¿te pesarás al final? ¡Ay, pues estamos muy contentos que están perdiendo mucho porque me iba a pesar yo! ¡A la báscula, Esther! ¡Muchas suertes! Esther, tu peso la semana pasada era de 89 kilos y 900 gramos. Tu peso actual es de 88 kilos y 700 gramos. Has perdido 1 kilo y 200 gramos y en un mes llevas perdido 7 kilos y 700 gramos. ¡Bravo! ¡Bien! Kilo y 200. Y yo también. Bueno, la que ustedes quieran. Y optan el próximo domingo a ser uno de los ganadores de este libro, el método del bienestar. Tenemos que ver cosas importantes. Lo he dicho al principio del programa y ahora, raro en mí, me tengo que poner muy serio. Muy serio pero también muy esperanzador. Bueno, porque yo creo que sí, hemos pasado ya, ya estamos, hemos pasado hace un rato las 12 de la noche, estamos en lunes y hoy lunes es el día mundial contra el cáncer de mama. Por eso llevamos todos esto hoy, este lacito rosa, porque en la báscula estamos comprometidos en la lucha contra esta enfermedad. Es una enfermedad que en cierta forma se puede, según nos van a contar nuestros queridos asesores, prevenir. Paloma, por favor, somos todos oídos. Es un tema que viene tan al caso en este programa. El cáncer de mama puedes prevenir o puedes reducir el riesgo que tienes de padecerlo con el estilo de vida. Y no solo el riesgo que tienes de padecerlo, sino que la gente que nos esté viendo y que ya está en tratamiento de cáncer de mama, simplemente evitando, por ejemplo, la obesidad con una alimentación sana y con ejercicio, tienen mucho mejor pronóstico. Alimentos tan sencillos y tan de uso cotidiano como son, por ejemplo, las verduras de hoja verde, como son dos condimentos que siempre usamos aquí en la cocina, el ajo y la cebolla. Por supuesto, ¿verdad, Javier? Las crucíferas, que esas son buenas siempre, la coliflor, el brócoli, las coles de Bruselas, el repollo. Los frutos rojos, los frutos del bosque. Y otra cosa que siempre que hablamos aquí, que hacemos algún plato de cocina y que se usan especias, por ejemplo, el curry, y es que en todas estas sustancias, en todos estos alimentos, hay sustancias que incluso se usan para los tratamientos de estas enfermedades. Por lo tanto, dieta sana y ejercicio para luchar todos juntos contra el cáncer de mama. Tenemos además, tenemos además que, bueno, tenemos, tenéis, porque sois vosotros, que nombrar el mejor menú de los participantes que tenemos en plato. ¿Cuál ha sido el ganador esta semana? Yo creo que bajo el criterio de los cuatro, por supuesto, con el asesoramiento de los dos profesionales de alimentación, pero hemos decidido que el mejor de esta semana, y se lo merece además, es Fran. ¡Anda! Y además, el menú de Fran, si se están preguntando qué ha comido Fran, lo tienen en la aplicación de la báscula. Ahí lo pueden consultar, que van a tener el menú de Fran. Y llega un momento... ¡Ay! Pesadas, pesadas últimas del programa, saber si superáis o no los retos. Os recuerdo además que, tengo que decirlo, el mejor equipo hoy, los asesores nombrarán al mejor equipo, tendrá mil kilómetros. Al grano. Báscula. Primer equipo en pasar por la báscula y saber si ha superado su reto, Carolina. Padres Coraje. Carolina, tu peso la semana pasada era de 124 kilos y 500 gramos. Necesitas perder 300 gramos para conseguir superar el reto. Tu peso actual es... D. 122 kilos y 200 gramos. Has perdido 2 kilos y 300 gramos. En un mes llevas perdidos 8 kilos y 500 gramos. ¡Reto superado! ¡Reto superado! ¡Reto superado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Carolina, Carolina! Bueno, reto, equipo, superado. Has perdido 2,3 kilos y ya has perdido 8 kilos y 500 gramos. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, has entrado, has cogido pistas de despegue, ¿eh? Sí, sí. Enhorabuena. Gracias. ¿Reto? ¿Hay que ponerle reto a este equipo? Para la semana que viene el reto para los padres Coraje es de 3,5 kilos. 3 kilos y 500 gramos y continuamos. Siguiente equipo en pasar por la báscula. Bueno, vamos a ver. Carmen Mari, ¿vale? Os sobran 9 kilos y 300 gramos. Hagamos las cosas bien, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor. Nada báscula. Mucha suerte. La guapa. ¡Adiós, Carmen! Carmen Mari, tu peso la semana pasada era de 133 kilos. Siempre y cuando no hayas ganado más de 9 kilos y 300 gramos, tendrás el reto superado. Tu peso actual es de... 130 kilos y 200 gramos. ¡Has perdido 2 kilos y 800 gramos! En un mes llevas perdidos 11,8 kilos y 800 gramos. ¡Reto superado! ¡Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien! Bueno, vamos a ver, tenéis un reto de 4 kilos y 500 gramos. Y habéis perdido en total, vamos a ver, que lo tengo aquí, 16 kilos y 100 gramos. ¿Eso va a condicionar este reto, el que le vais a poner ahora o no? Siempre lo condiciona, pero como digo, el reto es lo mínimo. Se puede perder de forma saludable lo que queráis. Es 4 kilos y medio el reto para la semana que viene para el equipo de los cofrados. Repetimos reto, 4 kilos y medio. Continuamos. Enri, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú qué te esperas que va a pasar la báscula? No lo sé. Mucha suerte a la báscula. ¡Vamos, Enri! ¡Venga! ¡Vamos! Enri, tu peso la semana pasada era, ¿qué? 92 kilos y 400 gramos. Siempre y cuando no hayas ganado más de 3 kilos y 300 gramos, tendréis el reto superado. Tu peso actual es de... 89 kilos y 700 gramos. ¡Has perdido 2 kilos y 700 gramos! En un mes, llevas perdidos 5 kilos y 800 gramos. ¡Reto superado! Enri, reto superado, ¿pero por qué lloras? ¿Qué te pasa? Es que la pez muy mala semana pasada y está. Creía que había engordado. ¿Tú creías que habías engordado ahora? Pues fíjate tú. Paloma, ¿reto para las cordobesas la semana que viene? Para la semana que viene, reto para las cordobesas, 4 kilos. ¡4 kilitos! Y nos vamos con el último participante en pasar por la báscula. Señoras y señores, Tron, a la báscula. Tron, tu peso la semana pasada era... T. 128 kilos y 300 gramos. Siempre y cuando no hayas ganado un kilo, tendréis el reto superado. Tu peso actual es... T. 125 kilos y 500 gramos. Has perdido 2 kilos y 800 gramos. En un mes, llevas perdidos 14 kilos y 300 gramos, carnavaleros. Reto superado. Carnavaleros, reto superado. Paloma, ¿reto para los carnavaleros próxima semana? Para la semana que viene, reto para los carnavaleros de 4 kilos y medio. 4 kilos y 500 gramos. Y esperemos que esté aquí, que esté aquí José Mari. Sí. Venga. Yo tengo que recordar, tengo que recordaros a todos, 8 equipos. Hay 4 equipos en casa que están siguiendo el método de sus hogares y 4 equipos aquí en el plató. Dentro de un mes, los asesores decidirán qué equipo de los que hay aquí debe abandonar el programa y será sustituido por el mejor de los equipos que hay en casa. Durante estas 4 semanas, nombraremos al mejor equipo, al que mejor lo ha hecho cada semana, que llevará 1000 kilómetros de compensación, de premio. Así que asesores, según vuestro criterio, ¿qué equipo se merece ser nombrado como mejor equipo de la semana? Según nuestro criterio, el mejor equipo de esta semana es el equipo de los cofrades. Ojo, queremos insistir, es verdad, que habéis perdido muchísimo peso y eso es un dato muy positivo, pero que no es el único dato. También vemos cómo elaboráis los menús, el ejercicio que hacéis, cómo superáis las adversidades, etc. Eso quiere decir que de momento los cofrades tenéis 1000 kilómetros y retos superados y mejor equipo. Que cuidado, el mejor equipo a día de hoy, imaginaros, no corre peligro, pero vais a tener 4 exámenes de aquí a un mes. Es importante que hagáis las cosas bien, porque yo solo una pregunta, que sirva como llamada de atención. Si hoy se hubiera cumplido el mes, que no se ha cumplido evidentemente, si hubiéramos cumplido las 4 semanas, según vuestro criterio, ¿qué equipo tendría que marcharse a su casa a seguir el método en su hogar? Javi. Bueno, mira Enrique, la verdad que los pesos, como ha dicho Paloma, es algo significativo, pero valoramos cosas tan importantes como es el día a día, la variedad en los alimentos, la estructuración en el ejercicio y lo que son los principios de la vida saludable. Y hoy por hoy, el equipo que hemos decidido que no cumple con esto de momento, es el equipo de las cordobesas. Bueno, es una llamada de atención, simplemente. Lo importante, que os sirva para... vamos a ir apretando fuerte. ¿Y sabes lo que pasará? Pues yo tampoco. La respuesta, el próximo domingo, aquí en La Báscula. Recuerden, la salud está en lo que comemos y en el deporte. Buenas noches. Esta película se emite en Canal Sur 1